hola hola que tal muchas gracias por llegar a esta tercera parte del caballero de la carreta espero que les esté gustando que lo estén disfrutando que no me esté equivocando tanto en la lectura eso sí les ofrezco una disculpa porque en el capítulo anterior por ahí de la hora con tres minutos aproximadamente se cortó una parte en el libro estoy leyendo la versión electrónica de kindle estaba como en 60 pesos en amazon entonces bueno dije de aquí soy entonces bueno la estaba leyendo en la computadora porque dije si ya estoy sentado frente a la computadora pues de una vez ahí lo leo sin embargo resulta que la aplicación de la computadora hay ocasiones en que te lo corta o sea cambias la página y se saltaba algunos párrafos específicamente en este caso fue cuando el caballero de la carreta está peleando con un caballero que le reta y llega una doncella a decirle que le entregue la cabeza de ese caballero que está o que acaba de vencer y bueno él le dice que que vuelva a armar que vuelva a armarse y que bueno si lo llega a vencer nuevamente pues le va a cortar la cabeza y esa esa segunda pelea digamos que tiene con ese caballero es la que se cortó por esta cuestión de que si como les comento se saltó y ya fue hasta la una segunda ocasión que volvió a pasar que ya era muy evidente que faltaba algo bueno ya lo agarré en el lector en el kindle y ve que bueno efectivamente se había saltado un pedazo pero bueno ya había yo subido la el segundo capítulo entonces pues ya no ya no tuve como como arreglarlo sin embargo pues no 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 afectó como tal la 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 narrativa o sea se entiende perfectamente qué es lo que pasa y pues el desenlace es el mismo o no o sea le cortan la cabeza del caballero y se lo se le entrega a la doncella como también era algo común anteriormente cuando una justa era a muerte pues el vencedor ofrecía la cabeza del vencido a la doncella que estaba ahí presente bueno ese es la el único problema que se presentó les ofrezco una disculpa si les ha gustado más o menos la la historia o alguna de las anteriores pues ya saben que se pueden suscribir trato de subir un vídeo cada semana normalmente es una leyenda a la semana está como es una lectura completa de un libro pues he subido una una parte por semana que por cierto esta ya será la tercera y última ya pues ya encarrado y encarrado el ratón pues mejor me la viento de un centón y por lo mismo esta va a ser más larga que las anteriores pero ya con esta terminamos y ya nada más bueno para antes de entrar en en tema les comento de algunas curiosidades y no sé si ustedes vieron recuerdan que en la introducción del primer capítulo hice alusión a una película llamada corazón de caballero que ya tiene como sus 20 años que salió pero la cuestión es que bueno después de leer este libro o si ustedes ahorita que lo están escuchando se van a dar cuenta que hay varias cosillas por ahí que se fusilaron para esta película la película la pueden encontrar en netflix si ustedes la quieren ver digo así como por curiosidad para ver qué cosas se fueron adaptando a la película y bueno ya saben de dónde de dónde las fueron sacando de este libro del siglo 12 y también se me hizo curioso que dentro del libro ya en esta última parte o tercera sección según como lo dividimos se hace una alusión a bucéfalo bucéfalo si ustedes vieron aquí la leyenda de hércules no sé si recuerden que hércules va a bueno dentro de uno de los 12 trabajos tiene que ir por unas yeguas que comen carne humana y estas yeguas resulta que son como las los antepasados de bucéfalo que bucéfalo es el caballo de alejandro magno entonces bueno también se me hizo como curioso que hicieran esta alusión porque nuevamente el libro de el caballero de la carreta se publica por ahí del 1190 y alejandro magno vivió por ahí del año 300 antes de cristo entonces me pareció como bastante curioso la la diferencia en la temporalidad a la cual están haciendo alusiones ya entrando en materia para recordarles más o menos en qué nos quedamos pues ya el caballero de la carreta que ya en este capítulo vamos a saber cómo se llama el caballero de la carreta quién es que bueno si ustedes también llegaron a ver nuevamente la película de escalibur que también hice alusión en la leyenda de hércules pues ya igual y más o menos sabrán quién es cuál es el nombre del caballero de la carreta pero bueno la cuestión es que ya él llegó a donde se tiene cautiva a la reina ginebra llegó por el puente de la espada que como tal pues resulta que se llama así porque literalmente se trata de una espada por la cual tienen que pasar caminando una espada larga que dice que no se dobla ni se corta ni bueno ni se dobla ni se rompe más bien porque él cuando va pasando cuando va caminando pues si se va cortando los pies y como se va apoyando pues también se va cortando las manos y las rodillas él llega ya del otro lado en donde está la torre en donde está viendo el rey baudemagus como está él cruzando y bueno ya él cuando cruza empieza a romperse su camisa y curarse las heridas con los trapos de su camisa baja el rey baudemagus a reconocer la valentía de este caballero y le dice a su hijo o sea el rey baudemagus le dice a su hijo al príncipe que se llama melagante que bueno que vaya haga las paces con este caballero que reconozca su valentía de este caballero y pues melagante le dice que no que él no va a entregar a la reina que lo va a retar todavía un duelo aunque pues venga todo herido el caballero de la carreta después de pasar por el puente de la espada el papá pues trata de hacerlo entrar en razón pero pues él no quiere ahora sí que no quiere soltar a la a la reina cautiva hay que recordar que melagante no no se rige bueno eso lo vamos a ver ya en este capítulo van a ver en la introducción del primer capítulo les estaba yo haciendo menciones sobre las normas de comportamiento entre los nobles bueno pues en este caso melagante es un es un es un personaje que no se rige por esas normas de comportamiento por lo mismo pues es el malo del ahora sí que es el malo del cuento aquí lo lo vamos a ver y pues veremos qué es lo que pasa al final con melagante y el caballero de la carreta como les comento pues si pueden pues suscribanse van a les van a estar ustedes recibiendo las notificaciones cada semana recuerden normalmente es entre viernes y sábado cuando los subo en spotty es al siguiente día y es exactamente lo mismo o sea lo único que hago es separar el audio del vídeo y pues solamente subo el audio pero es exactamente lo mismo nada más que bueno en los casos de las otras leyendas que aquí más o menos les voy poniendo mapitas para que nos podamos ir ubicando en qué parte estamos porque dónde está pasando el héroe del cual estamos contando la historia pues en spotty no les puedo poner esas cosas esos esos materiales didácticos por así decir pero bueno mientras tanto aquí continuamos con la historia del caballero de la carreta del cretín de truá espero que lo disfruten amigo aún nos toca pensar dijo el rey antes de obtenerla vos estáis firamente herido veo las llagas y la sangre no vais a encontrar tan generoso a aquel que acá la condujo no os la va a entregar sin pelea más os conviene reposar y dejar que mejoren vuestras heridas hasta que estén bien curadas un cuento de las tres marías y aún mejor si se encontrará os daré pues mucho me preocupa vuestro bienestar y vuestra curación la reina tiene una prisión decente pues nadie la toca ni siquiera a mi hijo por más que le pese a él que fue quien la trajo jamás un hombre desvarió tanto como él enloquece y enfurece por tal motivo tengo hacia vos una afección muy cordial así que os daré dios me ayude muy a gusto cuanto necesitéis por muy buenas armas que mi hijo tenga y por más rencor que me guarde os he de dar otras tan buenas y un caballo como os hace falta y os tomo bajo mi protección pese a quien pese frente a todos los demás hombres en vano desconfiaréis de cualquier otra excepción de aquel que trajo acá a la reina nunca un hombre reprendió a otro tanto como yo le he reprendido y poco faltó para que no la expulsara de mi tierra por despecho de que no os la devuelva pero es mi hijo si no os vence en batalla no podrá causaros por encima de mi autoridad el menor daño señor contestó el otro gracias os doy pero estoy gastando aquí demasiado el tiempo que no quiero perder ni malgastar de ninguna molestia me quejo ni tengo herida que me estorbe llevadme solo a donde lo enfrente pues con tales armas cuales traigo estoy presto ahora mismo a dar y recibir golpes en la lid amigo le responde más os valdría esperar 15 días o tres semanas hasta que vuestras heridas se hubieran curado bien o sería una demora por lo menos de 15 días que yo no soportaría de ningún modo ni podría mirar con tales armas ni vuestro estado presente combatiréis en mi presencia a lo que él respondió si así os pudiera no tendría yo otras armas que estas con las que de buen grado entablaría la batalla y no pediría aplazamientos de un plazo o una hora el combate sería sin descanso término ni demora pero por vos cedré tanto que aguardaré a mañana y sería vano hablar más de eso que más tiempo no aguardaré entonces el rey le ha prometido que todo iría de acuerdo con su voluntad luego lo conduce al hospedaje y con ruegos y órdenes manda a los que le albergan que se esfuercen por servirle y ellos del todo lo procuran el rey que muy por su gusto hubiera elegido la paz de haber podido se fue de nuevo a buscar a su hijo y le sermonea tanto quien desea la paz y la concordia y así le habla hijo mío a ver si te reconcilias con este caballeros y combatir no ha venido aquí para divertirse ni para practicar el tiro al blanco ni para cazar en montería sino que ha venido para cobrar lo buscado y acrecentar su valor y renombre bien habría menester de un largo reposo según lo he visto yo de haber creído mi consejo ni en este mes ni en el siguiente se hubiera prestado la batalla de la que ahora está tan ansioso si tú le devuelves a la reina temerás incurrir en deshonor por eso no tengas miedo que de ahí no te pueden resultar enojos más bien es pecado retener en una cosa a la que no se tiene derecho y en contra de toda razón el otro habría trabado la batalla muy a gusto ahora mismo a pesar de que no tiene enteros los pies ni las manos sino llenos de cortes y heridas con que desvaríos precipitáis dijo melagante a su padre por la fe que debo a san pedro no sé de hacer caso en este asunto es cierto que deberían escuartizarme si os oyera si él busca su honor yo también el mío y él busca su pres y yo también la mía y si desea mucho la batalla aún le deseo yo cien veces más bien veo que te encaminas a la locura dijo el rey así que la encontrarás mañana probarás tu fuerza frente a este caballero cuando quieras que no me venga ningún mal mayor que éste dijo melagante mejor quisiera que fuese hoy por la tarde que mañana pero ahora como quedo con un talante más triste del acostumbrado se me han turbado mucho los ojos y tengo una expresión mortecina hasta que no entre en combate no tendré alegría ni humor ni placer pues ningún otro suceso puede divertirme el rey comprendió que de ningún modo valdrían allí sus consejos y sus ruegos y lo ha dejado muy a su pesar y escoge un caballo muy fuerte y capaz y bellas armas y se las envía al caballero que viene a de emplearlas en el castillo había también un anciano servidor que era un devoto cristiano en el mundo no había otro tan leal y sabía de curar heridas más que todos los médicos de montpellier éste se ocupó por la noche de cuidar al caballero con todo su saber pues el rey se lo había encomendado ya sabían las nuevas los caballeros y las doncellas las damas y los varones de toda la región vecina ahí acudieron desde todo el país de alrededor desde una jornada de camino los extranjeros y los naturales todos cabalgaron con premura toda la noche hasta el amanecer unos y otros ante la torre se precipitaban a instalarse en tal aglomeración que ahí no podía uno revolver un pie el rey se levanta de mañana le preocupa mucho la batalla así que de nuevo acude a su hijo quien tenía ya en su cabeza el yelmo 18 en poitiers no se admite la dilación no puede concentrarse la paz por mucho que el rey la ha rogado la paz no puede lograrse ante la torre en medio de la plaza donde toda la gente ha convergido allí ha de hacerse el combate así que lo quiere y manda el rey enseguida envía el rey a buscar al extranjero y lo conducen hasta la plaza que estaba llena de gentes del reino de logres así como para escuchar los órganos acuden de costumbre las gentes del monasterio en la fiesta anual en petecostés o navidad de la misma manera se habían allí reunido todos durante tres días habían ayunado y caminado con los pies descalzos y con la camisa de esta meña todas las doncillas exiliadas del reino del rey arturo para que dios fuerza la virtud le diera contra su adversario el caballero que debía pelear por la liberación de los cautivos pero también los del país repetían las oraciones por su señor para que dios le concediera el honor y la victoria en la pelea bien de mañana antes de que tocara la hora prima los habían conducido a los dos adversarios al centro de la plaza con toda la armadura sobre dos caballos recubiertos de hierro muy gentil aparecía tenía melegante era bien proporcionado el detalle brazos piernas y pies y el hielmo y el escudo que por su cuello colgaban le caían muy bien admirablemente pero todos apostaban por el otro incluso quienes hubieran deseado su derrota y decían todos que de muy poca monta era melegante frente a él tan pronto como estuvieron ambos en mitad de la plaza acude el rey que los detiene en lo que puede y se fatiga por lograr la paz pero no puede congracer a su hijo así que le dice contened vuestros caballos por el freno por lo menos hasta que me haya subido a lo alto de la torre no será un exceso de bondad porque mí os demoréis unos instantes luego se aparta de ellos muy abatido y va derecho a la cámara donde sabía que estaba la reina quien la noche anterior le había rogado que la colocara en un lugar donde pudiera ver con comodidad del combate y él le otorgó el don de modo que fue a buscar para guiarla puesto que se esmeraba en cuidarse de su honor y servicio la ha colocado junto a la ventana y él mismo se ha acudado a su lado a su derecha en otra ventana también se había reunido junto a ellos multitud de personas caballeros y damas de buen tino toncellas nacidas en el país y numerosas cautivas que estaban muy atentas en oraciones y plegarias los prisioneros y las prisioneras todos rogaban por su campeón que en dios y en él confiaban para la salvación y la libertad entonces sin más tardanza los combatientes hacen retirarse a todo el gentío y se enfrentan a sus costados los escudos y embrazándola a draga y se golpean de tal modo que las lanzas se han hundido dos brazos en mitad del escudo y han estallado quebrándose como astillas del hogar y los caballos lanzados en pleno galope se han entrechocado frente a frente y pecho contra pecho y los escudos y los yelvos han chocado con tal estrépito que parece como si hubiera sonado un tremendo trueno no lo resisten pretales ni cintas estribos ni riendas ni correas sin romperse e incluso se cuartean los arzones de las sillas que muy fuertes eran no han tenido gran vergüenza por caer a tierra después de que todo su arnés les ha fallado así muy pronto se alzan en pie y se acometen uno a otro sin cruzar palabra más firamente que dos cabalís se hieren sin amenazas con grandes mandobles de sus espadas de acero como quienes se detestan con fiero odio mutuo a menudo y enten con furia los yelmos y las cotas brillantes de maya que hasta el hierro brota un chorro de sangre muy bien hacen el gasto del combate que se esfuercen y malparan con mandobles pesados y cruentos repetidos asaltos fieros duros y sostenidos que intercambiaron por igual en ningún momento se sabía cuál de los dos ventaja o el fracaso mantenía pero no podía dejar de suceder que el que había pasado el puente no se resentirá agudamente de en sus manos que tenía cubiertas de heridas mucho se han espantado las gentes que en él confiaban cuando ven que sus mandobles se debilitan y te ven entonces su derrota ya se figuraban que el caballero estaba sometido y melagante se alzaba vencedor y de ello murmuraban en torno pero en las ventanas de la torre había una doncella muy sagaz que medita y se dice en su corazón que el caballero no había entablado la batalla ni por ella ni por aquella gente humilde que se ve reunido en la plaza y que no la hubiera presentado a no ser por la reina y medita que si él supiera en qué ventana la reina estaba y que si viera que ella le contemplaba recubraría vigor y audacia y que si ella supiera su nombre muy de corazón le hubiera dicho que la mirara unos instantes entonces se acercó a la reina y le dijo señora por dios y por vuestra pres y por la nuestra os requiero que me digáis el nombre de este caballero si lo sabéis con el fin de ayudarle lo que me habéis rogado dice la reina carece a mi entender de malicia y perversidad no hay sino bien en ello lanzarote de lago se llama el caballero estoy segura dios mío dice la muchacha vuelve la sonrisa y la alegría a mi corazón ya está curado entonces salta hacia adelante y así le llama en voz alta tan alto que todo el gentío puede oír lo que dice lanzarote vuélvete y mira a quien de ti no aparta su mirada al oír su nombre lanzarote no tardó en volverse gira sobre sí mismo y ve arriba a aquella que en el mundo más deseaba ver a ginebra sentada en las tribunas de la torre donde el momento en que la vio no aportó ya su rostro de allí ni su vista se defendía por detrás melegante entretanto le perseguía sin descanso encarnecidamente piensa que su enemigo no va a poder defenderse de él por mucho tiempo y ello constituye su alegría sus compatriotas exultan de júbilo en cuanto a los desterrados muchos de ellos tan llenos de angustia que no pueden mantenerse en pie van dejándose caer en tierra unos sobre sus rodillas otros completamente tendidos de este modo el gozo y la tristeza coexistían entonces gritó de nuevo la muchacha desde la ventana lanzarote cómo es que te comportas de una forma tan insensata hace bien poco que en ti se daban cita proezas y virtudes no creo que dios haya creado caballero que pueda comportarse con valor y pres y ahora te veamos tan apurado vuélvete de este lado sin que tus ojos dejen de fijarse sobre este hermoso torreón que vale tanto contemplar lanzarote considera que se ha hecho un deshonor y una vergüenza tanto que ha llegado a odiarse a sí mismo bien sabe que ha llevado la peor parte de la batalla durante demasiado tiempo todas y todos lo han podido ver entonces salta hacia atrás dando la cara a melegante y le coloca por fuerza entre la torre y el melegante no regatea esfuerzos para recuperar la posición perdida pero lanzarote se precipita sobre él y la encuentra con el escudo con la fuerza tal que le hace girar sobre su eje dos veces tres veces bien a su pesar crecen en el héroe fuerzas y audacia amor le presta valiosa ayuda y es un contrincante como en este combate amor y un odio mortal tan grande como nunca visteis semejante le hacen tan firme y tan resuelto que melagante no puede ver en su actitud un juego tiembla el felón jamás se ha conocido un caballero tan audaz jamás ninguno le ha atormentado de tal modo de buen grado se aleja de él hurta su cuerpo y huye rehúsa el regalo de unos golpes que odia y lanzarote no le amenaza sino que atajos y estocadas le hace retroceder hasta la torre donde la reina se apoyaba más de una vez le ha servido y rendido vasallaje ha aproximado a su adversario a ella tan cerca como le convenía si diera un paso más no la vería así continuamente lanzarote le lleva hacia atrás y hacia adelante ahí por donde bien le parecía para no detenerse sino ante la reina su dama la que puso en su cuerpo la llama que le impulsa a mirarla sin cesar y esta llama le aviva a tal punto su ardor contra melagante que podía llevarle y perseguirle a voluntad ahí donde le placía como a ciego y como a fugitivo le pasea sea ella o no de su agrado ve al rey que su hijo está extenuado ya ni siquiera se defiende ello le pesa le mueve con pasión pondrá remedio si es que puede para que surte efecto debe ir a suplicar a la reina comenzó entonces a hablarle así señora desde que os tuve a mi cargo no he dejado un solo instante de serviros y honraros de la mejor manera como el mejor de los amigos nunca he dejado de hacer cosa que realzara vuestro honor pediros quiero ahora un don que a buen seguro me otorgaréis si obráis por amistad esa será mi recompensa me doy perfecta cuenta de que mi hijo lleva la peor parte en este combate no os oculto por ello ni me produce el menor pesar pero os ruego que lanzarote dueño de su vida no le mate no vos no debéis querer su muerte por más que os haya perjudicado mucho a vos y a él os suplico me concedáis la gracia de que no llegue a herirle con golpe definitivo de este modo corresponderais a mis servicios de ayer para con vos muy buen señor pues me lo rugáis consiento en ello de mi grado dice la reina guardará yo hacia vuestro hijo quien no puede amar un odio mortal me habéis servido con tanta generosidad que quiero para complaceros decir a lanzarote que le deje vivir no fueron pronunciadas esas palabras en voz baja la oyeron lanzarote y melagante quien ama es obediente con rapidez lleva a cabo lo que place a su amiga si está profundamente enamorado que otra cosa hubiera hecho lanzarote el que amó mucho más de lo que amara priamo el más leal de los amantes si lanzarote oído la respuesta de su dama desde que las últimas palabras fluyeron de su boca cuando dijo puesto que deseáis que no le mate yo también lo deseo desde ese instante por nada del mundo habría tocado a melagante ni se habría movido aunque su vida peligrase no le toca si se mueve su enemigo por el contrario le hiere tanto como puede fuera de sí de ira y de vergüenza al oír que ha llegado al extremo que ha sido preciso suplicar por su vida el rey para amonestarle ha descendido de la torre y llega a la batalla y dice así a su hijo ¿cómo? ¿es decoroso que él no te toca y tú le hieras? furioso y cruel en demasía me pareces ahora a destiempo ha aflorado tu valor sabemos con certeza que él te ha superado limpiamente y melagante le responde enajenado de vergüenza se diría que estáis ciego a fe que no veis nada ciego está el que ponga en duda que he obtenido la victoria busca entonces dice el rey quien te crea bien sabes todas estas gentes si dices la verdad o si mientes la verdad bien la conocemos ordena al punto a sus varones que retiren a su hijo no se demoran pronto dan cumplimiento a su mandado melagante es sometido para retirar a lanzarote no hubo que prodigar grandes esfuerzos mucho hubiera podido perjudicarle el otro antes que él le tocase entonces dice el rey a su hijo así dios me valga debes ahora hacer las paces y devolver a la reina es preciso que olvides y renuncias por completo a semejante querella muy grande necedad habéis dicho demasiado os he oído esgrimir naderías idos dejadnos combatir no os mezcléis en esto dice el joven el rey dice que ha obrado así porque sé bien que te mataría si os dejase combatir que él me mataría antes sería yo quien le matase si vos no se estorbéis no dejéis combatir responde el rey así dios me salve no vale nada cuanto dices y contesta ¿por qué? y el rey le contesta no quiero irte no voy a confiar en la locura y el orgullo que te matarían loco está quien su muerte desea como tú que ni siquiera lo sabes ni siquiera que me odias porque quiero impedir que mueras espero que dios no me dejara ver con estos ojos tu muerte porque sería para mí un dolor excesivo tanto le dice y tanto le amonesta que han fijado paces y acuerdos se estipula que Melagante devolverá a la reina a condición de que al cabo de un año a partir del día elegido por él para el reto Lanzarote sin demora alguna se enfrentará de nuevo con él el acuerdo no entristece en absoluto a Lanzarote todo el pueblo acepta y desea que la batalla tenga lugar en la corte del rey Arturo señor de la Bretaña y Cornualles allí desean que tenga lugar si la reina promete a Lanzarote garantiza que si Melagante consiguiera vencerle ella regresaría con el vencedor y nadie la retendría conforme está la reina y Lanzarote sale fiador de este modo los han puesto de acuerdo a más de separarlos y desarmarlos era costumbre del país cuando uno era liberado los demás regresaban con él así pues todos bendecían a Lanzarote podéis haceros una idea de la inmensa alegría que debía reinar allí entonces reinó sin duda alguna todos juntos los desterrados hacen visible su alegría ante Lanzarote y así le dicen todos juntos para que él pueda oírles señor muchos nos alegramos en verdad tan pronto oímos vuestro nombre pues al punto supimos con certeza que nos liberaría ese todos la alegría se une en una fiesta afán cada cual con fatiga y dificultades intenta tocar a su libertador el cual consigue aproximarse más conquista una alegría inenarrable al mismo tiempo reinan el gozo y la tristeza los que han sido rescatados se abandonan a su dicha Melagante y los suyos no tienen nada que celebrar pensativos están sombríos y abatidos el rey gira sobre sus pasos con él Lanzarote no le he olvidado éste le ruega ser conducido ante la reina por mí no queda dice el rey que me parece oportuno hacer lo que decís os mostraré también a Keu el senescal si lo deseáis poco falta para que Lanzarote se arroje a sus pies tan loco de alegría se haya el rey le condujo al instante a la sala donde esperaba la reina recién llegada cuando la reina ve al rey trayendo a Lanzarote por un dedo se pone en pie aparentando mal humor baja la cabeza y no pronuncia palabra señora ve de aquí a Lanzarote dice el rey quien viene a veros ello habrá de agradaros sobremanera a mí señor no puede agradarme su presencia no me interesa en absoluto ella contesta cómo señora responde el rey generoso y cortés de qué corazón os habéis investido por cierto que cometéis sin razón excesiva con el hombre que tanto os ha servido en su búsqueda ha puesto por vos su vida en peligro mortal y os ha rescatado y defendido de mi hijo melagante quien muy a su pesar os ha devuelto señora a la verdad he gastado su tiempo no negaré que no le guardo la menor gratitud he aquí a Lanzarote fulmuneado como respuesta dice muy suavemente cuando cuadra a un amante cumplido señora verdad es que me duelen vuestras palabras y no me atrevo a preguntaros el motivo muchos hubieran lamentado Lanzarote si la reina le hubiese escuchado pero para atormentarla y confundirle no quiso responder una sola palabra retirándose a una cámara cercana y Lanzarote la escoltó hasta la entrada con los ojos y con el corazón corto fue el viaje de los ojos que demasiado cerca estaba la cámara muy de su grado hubiese entrado tras ella si fuera posible el corazón que es amo y señor mucho más poderoso pasó tras su señora al otro lado de la puerta los ojos se han quedado afuera llenos de lágrimas junto con el cuerpo el rey entonces a título confidencial le dice Lanzarote mucho me maravilla qué signifique o dónde proceda el que la reina no os quiera ver ni se digna dirigiros la palabra si nunca le pulgo hablaros no hubiera precisamente ahora dispensaros esta acogida ni rechazar vuestra conversación después de lo que habéis hecho por ella vamos decidme si lo sabéis por qué causa por qué sin razón nos ha mostrado una apariencia semejante señor hace solo un momento no le hubiera creído pero no hay duda de que no quiere verme ni oír mi voz ello me duele y pesa mucho en verdad dice el rey no tiene razón pues por ella habéis acometido mortales aventuras y bien querido amigo venid vais a hablar con el senescal y con mucho gusto contestó ambos se dirigen al senescal cuando Lanzarote llegó ante él Keu le expetó de manera de saludo cómo me has deshonrado yo dice Lanzarote decidme en qué qué vergüenza he podido causaros una muy grande que tú has llevado a cabo la empresa que yo no he podido concluir has hecho lo que yo no pude hacer entre tanto el rey se va los deja solos de la cámara todos han salido Lanzarote pregunta al senescal si ha padecido mucho sí responde Keu y padezco todavía nunca he sufrido tanto como ahora yo hubiese muerto largo tiempo a no ser por el rey que acaba de irse él se ha apeadado de mí demostrándome siempre dulzura y amistad nunca entrado él me ha faltado cosa alguna del que hubiese menester que no fuese aparejada al punto ni una sola vez por cada bien que me hacía su hijo melagante lleno de malas artes mandaba llamar cabecí a traición a los médicos y les ordenaba poner sobre mis llagas ungüentos tales que me hicieres en morir de ese modo tenía yo padre y padrastro cuando el rey queriendo contribuir a mi pronta curación hacía colocar un buen emplasto sobre mis llagas su hijo traicioneramente hacía que me lo cambiaran por un ungüento lesivo siempre con la intención de matarme como con absoluta certeza que el rey nada había de ello no habría consentido en guisa alguna tal crimen ni felonía además no sabéis de su generosidad para con mi señora la reina nunca fue ninguna guarda tan bien guardada torre ni frontera desde el tiempo en que Noé construyó el arca como ha sido guardada ella por él a su hijo no le permite ni siquiera verla de no ser ante el común de las gentes o en su propia presencia mucho se duele melagante por ello con tan gran honra la ha tratado y trata al noble rey gracias se le sean dadas como ella misma ha querido disponer pero nunca hubo en todo esto arbitrio de ella y el rey más y más le ha ido estimando y la lealtad que le demuestra pero es verdad lo que me han dicho tan gran cólera siente a esa voz que su palabra delante de todos os ha retirado terminadamente la verdad os han dicho responde Lanzarote la pura verdad pero por dios ¿sabrías decirme por qué me odia? Q le contesta que no sabe que se encuentra también extrañamente sorprendido sea según sus órdenes dice Lanzarote resignado y añade debo despedirme iré en busca de mi señor Galván también entrado en esta tierra me prometió que se dirigía en línea recta hacia el puente bajo el agua dicho esto ha salido de la cámara y ha llegado delante del rey a quien pide licencia para partir el rey le otorga de su grado pero a aquellos a los que había liberado de su prisión le preguntan qué harán y él les dice vendrán conmigo todos los que quieran venir quédense los que quieran quedarse junto a la reina no hay razón que conmigo vengan con él van todos los que quieren más alegres y felices de los que acostumbraban con la reina permanecen las doncellas manifestando su alegría y las damas y más de un caballero no hay nadie de los que se queden que no prefieran volver a su país antes que prolongar su estancia allí pero la reina los retiene el señor Galván está cerca y ella no quiere moverse hasta saber noticias suyas por todas partes se ha extendido la nueva la reina está libre por completo y todos los cautivos han sido liberados con ella se irán sin falta cuando les plazca y les convenga unos a otros se preguntan si es verdad no hablaban de otra cosa cuando estaban juntos desde luego no les enoja que sean destruidos los pasos peligrosos se va y se viene a voluntad nada hay de lo que antes solía haber cuando supieron las gentes del país los que no habían presenciado la batalla cómo se había comportado Lanzarote se dirigieron todos hacia aquel lugar por donde sabían que él marchaba cuidan que el rey le agradaría que condujesen ante él a Lanzarote prisionero este y los suyos se hallaban desguarnecidos de armas por ello los sorprendieron que los del país venían armados no es maravilla que pretendiesen a Lanzarote que iba desarmado y que le hicieran retroceder con los pies atados bajo su caballo muy mal obráis señores dicen los desterrados pues el rey nos protege todos estamos bajo su guarda nada sabemos le responden habéis de venir con nosotros a la corte en calidad de prisioneros la noticia corre vuela hasta llegar al rey sus gentes han apresado a Lanzarote y le han matado en cuanto el rey lo sabe mucho se aflige y lo jura cuando menos por su cabeza que quienes lo mataron morirán no se podrán justificar y cuando caigan en su poder no habrá cuestión sino de darles muerte en la horca en la huera o en el agua y si se atreven a negarlo no les creerá a ningún precio demasiado han sumido su corazón en duelo y lo han causado una deshonra tal que sobre él deberán caer los reproches si no tomase venganza pero la tomará sin duda alguna la nueva que por todas partes se expande ha llegado hasta la reina cuando estaba sentada en la sala de banquetes a punto estaba de matarse al oír la noticia aunque era falsa ella la reputaba verdadera tan infelizmente desfallece que falta poco para que pierda la palabra no obstante dice con claridad a cuantos allí estaban mucho me pesa su muerte a la verdad no es en sin razón que él vino en mi busca a este país por eso siento este pesar acto servido en voz muy baja para que nadie la oiga se dice a sí misma que no beberá ni comerá en lo sucesivo si es verdad que está muerto aquel por cuya vida ella vivía al punto se levanta muy dolorida de la mesa y va a lamentarse donde nadie puede escucharla tan ansiosa está de matarse que a menudo se aferra a la garganta pero antes se confiesa consigo misma se arrepiente y se fustiga su culpa mucho se censura y se acusa del pecado que había cometido contra aquel que siempre había sido suyo bien lo sabía ella y todavía lo sería si estuviese vivo tal duelo hace su pasada crueldad que ha perdido gran parte de su belleza el recuerdo de su perversidad junto con la vigila y el ayuno le han vuelto pálida y sombría ha reunido todas sus faltas y ahora desfilan ante ella a todas las recuerda ay desdichada en qué pensaría cuando mi amigo se presentó ante mí que no le dispensé una buena acogida y ni siquiera me designé escucharle cuando le rehusé vista y palabra no cometí una locura una locura así Dios me valga cometí más bien una perversa crueldad yo cuidaba que todo era un juego pero él no lo entendió así yo no he podido perdonarme nadie sino yo le he asestado este golpe mortal por mi fe cuando llegó a mí sonriendo seguro de que yo me alegraría al verle no fue un golpe mortal el no querer concederle una mirada cuando le retiré mi palabra cuido que en ese instante le arranqué la vida con el corazón estos dos golpes le han matado ningún otro asesino a sueldo Dios mío ¿podría algún día rescatarme de este crimen de este pecado? piense que no antes se secarían todos los ríos y el mar se agotaría ay cómo me reconfortaría y cuánto mejor me sentiría si al menos una vez antes de muerto le hubiese tenido entre mis brazos ¿cómo? muy fácilmente desnuda yo y desnudo él para que mayor fuese el placer pero está muerto y muy cobarde seré si no me doy la muerte yo también aunque irá en perjuicio de mi amigo el que yo conserve la vida después de su muerte cuando nada me produce placer en el mundo sino el dolor que padezco por él esta es la única alegría tras su muerte muy dulce hubiera sido él mientras vivía este sufrimiento de amor por el que ahora siento un deseo semejante cobarde me parece la amiga que prefiere morir a sufrir por su amigo de grado el hijo pues prolongar durante largo tiempo mi dolor antes quiero vivir y sufrir y morir que descansar dos días se mantuvo la reina en este duelo sin comer ni beber tanto que se creyó que había muerto muchos hay que transmiten noticias antes la triste que la agradable a lanzarote llegaba la nueva de que ha muerto su dama y amiga mucho le ha pesado no lo dudéis bien puede imaginar cualquier el grado de su dolor a la verdad si queréis oírme y saberlo estaba tan afligido que llegó a sentir desprecio de su vida quiere matarse sin demora pero antes se lamentará en uno de los cabos del cinturón que le ciñe anuda un lazo corredizo y se dese a sí mismo arrasados los ojos de agua ¡ay muerte! ¡qué emboscada que me has tendido! ya no estaba y tú me has hecho estar enfermo enfermo estoy ningún mal siento fuera del duelo que me oprime el corazón este duelo es mi enfermedad y mortal es mi afán es que lo sea y si Dios place moriré ¿cómo? no podré morir en otra manera si esa no es del grado de Dios sí podré con tal me permita apretar este lazo en torno a mi garganta si espero vencer a la muerte me mataré a despecho suyo mi cinturón la conducirá prisionera ante mí por más que ella no quiera llegarse nunca a los que no le temen y tan pronto se encuentre en mi jurisdicción hará cuanto desee lento serán a la verdad los pasos que convenga tan deseoso estoy de poseerla no se demora entonces ni se tarda antes bien pasa su cabeza por el lazo y fija bien este alrededor de su cuello para que el mal se cumpla ata fuertemente el otro cabo del cinturón a la razón de su silla sin que nadie se aperciba de ello y se deja enseguida caer a tierra quiere hacerse arrastrar por su caballo hasta morir no juzga digno vivir una hora más cuando los que con él cabalgan lo ven caído en tierra cuidan que se ha desvanecido ninguno de ellos ha reparado el nudo que oprimía su cuello le ha levantado al punto entre sus brazos fue entonces cuando encontraron el lazo que le había convertido en su propio enemigo el lazo en torno a su cuello había dispuesto se lo cortan rápidamente pero el lazo había mortificado con tanto rigor a la garganta que no pudo hablar en algún tiempo por poco se le rompen todas las venas del cuello en lo sucesivo es incapaz de hacerse mal por más que lo desee mucho le pasaba la vigilancia a punto estuvo su duelo de consumirle muy a su gusto se habría matado si nadie estuviera vigilándole viendo que no pudo hacerse daño dice ay mi muerte vil y despreciable muerte por dios no tenías poder ni fuerza suficiente para matarme a mí en lugar de mi dama tal vez no te dignaste ni quisiste hacerlo por miedo a hacer un bien a alguien tu felonía no lo permitió ninguna otra razón qué servicio el tuyo qué bondad en qué lugar te has situado maldito sea quien te guarde gratitud no sé quién me odia más si la vida que me desea o la muerte que no quiere matarme una vez más una y otra me matan pero es con razón así dios me valga si vivo yo para pesar mío pues debería haberme matado cuando mi señora la reina me mostró semblante de odio y no lo hizo sin motivo tenía una buena razón aunque a mí se me escape cual fuera si hubiese conocido esta razón antes que su alma fuese al encuentro de dios habría reparado mi falta con tanta vehemencia como ella le pulgiera con tal de que se apiadase de mí dios cuál ha podido ser mi crimen quizá ha sabido que subía una carreta no sé qué baldón puede imputarme si no es ese que me ha traicionado si fue la causa de su odio dios porque ese crimen me ha dañado tanto quien me lo reproche no sabe lo que es el amor la boca no debe censurar nada de lo que el amor inspira todo lo que hace por la amiga se llama amor y cortesía pero yo nada he hecho por mi amiga no sé qué decir no sé qué decir amiga o no no me atrevo a darle ese nombre cuido saber de amor lo bastante para afirmar que ella no debió considerarme el más vil de los hombres si me hubiese amado antes bien debería haberme llamado su amigo fiel por cuanto honor me parecía todo lo que el amor deseaba subir a la carreta en ese caso en ello solo amor hubiera debido ver ella y su probanza así pone a prueba amor y de este modo reconoce a los suyos pero no tuvo a bien mi dama estas servidumbres bien puede advertirlo en la acogida que me dispensó y sin embargo por ella hizo su amiga lo que más de una vez le supuso vergüenza reproches y censuras he jugado ese juego que todos vituperan y mi felicidad tan dulce se me ha tornado amarga melancolía a fe que tal es la costumbre de aquellos que de amor nada saben y lavan su honor en la vergüenza quien sumerge su honra en el oprobio no hace otra cosa que censurarla más son los mismos ignorantes que publican su desdén hacia el amor los que muy lejos de él no cumplen sus mandatos no saben que mucho se ayuda quien hace lo que amor ordena no hay nada más digno de perdón que mucho pierde quien rehúsa hacerlo así se lamenta lanzarote a su lado se duelen sus compañeros los que le guardan y vigilan entre tanto llegan noticias de que la reina no está muerta al punto lanzarote se conjorta si antes por su muerte había hecho enorme duelo ahora la alegría por su vida es cien mil veces es mayor como no se encontraban sino a seis o siete leguas de donde estaba el rey baudemagus llegó a este la noticia de que lanzarote vivía y que llegaba sano y salvo de grado escuchó el monarca a la buena nueva y galantemente fue enseguida a decírselo a la reina mi buen señor respondió ella lo creo pues que vos lo decís si hubiese muerto os lo prometo no habría yo jamás recobrado la alegría para siempre me habría desvanecido mi gozo si un caballero hubiese recibido la muerte en mi servicio dicho esto el rey de ahí se parte muy impaciente está la reina de que regrese su alegría junto con su amigo no tiene más el mínimo deseo de mostrarle rigor en nada y he que aquí de nuevo el rumor no descansa y corre siempre sin interrupción llega la reina lanzarote se habría matado por ella si así lo hubiesen permitido muy alegre está y no duda en dar crédito a lo que oye por nada en el mundo querría que le hubiese sobrevenido una desgracia irreparable entre tanto ahí tenéis a lanzarote recién llegado a toda prisa en cuanto el rey le ve corre a besarle y darle el abrazo de bienvenida se diría que vuela tan ligero que vuelve su alegría pero quienes capturaron y ataron al héroe la nublan bruscamente el rey les dice que han llegado para su desgracia pues que van a morir sin remedio ellos le han respondido que creían obrar según su deseo me contraría dice el rey que hayáis pensado así no está implicado solo lanzarote a él no le habéis deshonrado sino a mí que era su salvoconducto en cualquier caso la vergüenza es mía pero no bromearéis cuando salgáis de aquí lanzarote se esfuerza lo mejor que puede en poner paz y sosegar la ira del monarca tanto que lo consigue entonces el rey le conduce a ver a la reina esta vez ella no dejó caer sus ojos en tierra esta vez por el contrario fue alegremente a recibirle le honró cuanto pudo y le hizo sentar a su lado hablaron luego a su placer de cuanto les venía en gana temas no faltaban que amor se los brindaba cuando lanzarote ve que la ocasión le es propicia y que no dice nada que no agrade a la reina le dice en voz muy baja señora mucho me pregunto maravillado por qué de vuestra acogida el otro día al verme ni una sola palabra me dirigisteis un poco más y hubiese muerto no fue entonces tan audaz que me atreviera a preguntaros el motivo pero ahora si me atrevo señora estoy dispuesto a reparar mi falta pero os ruego que me descubráis el crimen que tanto me ha turbado le responde la reina como no tuvisteis vergüenza de la carreta acaso no dudasteis muy a vuestro pesar subisteis a ella pues que os demorasteis dos pasos es por eso en verdad por lo que no he querido ni hablaros ni miraros dios dios me libre otra vez de semejante fechoría dice lanzarote que dios no tenga jamás piedad de mí si no obrasteis con toda justicia señora por dios aceptad lo antes posible la reparación de mi culpa si algún día me vais a perdonar decídmelo por dios amigo yo os libero por completo de vuestra falta os perdono de todo corazón gracias o sean dadas señora pero aquí no puedo deciros cuanto quisiera con gusto os hablaría más despacio si fuese posible la reina le señala una ventana con la mirada no con el dedo y dice venid a hablarme esta ventana a medianoche cuando todos duerman aquí dentro pasaréis por ese vergel pero aquí no podréis entrar ni albergar vuestro cuerpo como un huésped yo estaré dentro y vos fuera que dentro no podréis pasar yo tampoco podré llegar hasta vos no siendo con la boca o con la mano hasta el amanecer estaré allí si ese es vuestro gusto no podríamos reunirnos en mi cámara delante de mí se acuesta Keu el senescal quien cubierto de llagas languidece en el lecho la puerta tampoco está abierta bien cerrada queda y bien guardada cuando vengáis tenéis cuidado de no toparos con ningún espía señora responde Lanzarote como puede evitarlo no me verá ningún espía de los que piensan mal o alimentan murmuraciones así conciertan su entrevista y llenos de alegría se separan Lanzarote sale fuera de la cámara tan alegre que no recuerda ninguno de los dolores pasados la noche tarda demasiado el día se le antoja en su impaciencia más largo que 100 días o que un año entero muy gustoso habría acudido a la cita si fuese ya de noche tanto ha luchado la noche por vencer al día que la ha cubierto con su oscuridad a modo de capa sombría sobre los hombros de la luz cuando ya ha oscurecido muestra el héroe visos de cansancio y fatiga y dice a los circunstantes que se ha velado mucho y le es menester reposo bien podéis comprender vosotros que habéis acometido en presas de este género que él se fije cansado y que engañosamente se hace conducir a su cámara por las gentes de su posada pero su lecho no le parecía atractivo no hubiese reposado ahí por nada en el mundo no habría podido ni se hubiera atrevido no hubiese querido tampoco atreverse ni poder pronta y siglosamente se levantó sin lamentar en absoluto que no lucieran luna ni estrellas ni que no ardiese en la mansión antorcha lámpara ni linterna así se fue acechando que ningún no le viese cuidaban que dormiría en su lecho durante toda la noche sin compañía ni escolta se dirige rápidamente hacia el vergel no encontró a nadie y tiene suerte un lienzo en la pared que cercaba el jardín se había derrumbado recientemente por esa brecha para veloz y pronto llega hasta la ventana ahí se detiene sin hacer ruido sin toser sin estornudar hasta llegar a la reina envuelta en la blancura de una camisa no llevaba encima salla ni brial tan solo un manto corto de escarlata y sisemos cuando lanzarote va a la reina que se inclina sobre la ventana guarnecida de barrotes de hierro con un dulce saludo la ha saludado y ella se lo devuelve al punto que mucho estaban deseosos el de ella y ella de él nada hay de mal tono nada triste en la conversación que mantienen uno y otro se aproximan y mano a mano se entrelazan pero les pesa demasiado no poder juntarse más y ambos denegran los hierros que le separan con todo lanzarote se jacta de que si a la reina le place conseguirá forzar la entrada unos hierros no le detendrán no veis responde ella que es muy difícil doblarlos y aún más romperlos por más que los apretéis y atraigáis hacia vos no podréis arrancarlos señora no os preocupéis esos hierros no vale nada nadie salvo vos puede impedirme reunirme con vos si me otorgáis licencia el camino me es franco pero si no es vuestro gusto será tan peligroso que por nada del mundo pasaría si dice ella bien lo quiero mi voluntad no es lo que os detiene pero os conviene esperar a que esté acostada en mi lecho y habréis de obrar en el mayor de los sigilos no sería ni motivo ni diversión el que el senescal que duerme aquí se despertase a causa del alboroto es razón pues que regrese a mi lecho pues él no podrá interpretar favorablemente el verme estar de pie en este lugar señora iros sin perder un instante pero no temáis que vaya a hacer ruido tan suavemente pienso arrancar los barrotes que en modo alguno me fatigaré y nadie se despertará dicho esto la reina se va y él se dispone a deshacerse de la ventana se agarra de los barrotes los sacude violentamente tira de ellos tanto que consigue doblarlos y arrancarlos de raíz pero era tan cortante su hierro que le hendió la primera falange del dedo meñique hasta los nervios y le produjo un profundo corte en el primer nudillo del dedo contiguo no se da cuenta el héroe de la sangre que emana gota a gota de sus heridas está pensando en algo muy diferente no es baja ni mucho menos la ventana pero lanzarote la franquea con ligereza y soltura en su lecho encuentra a Keu dormido y por fin llega al lecho de la reina ante ella se postra y la adora en ningún cuerpo santo creyó tanto como en el cuerpo de su amada la reina la encuentra enseguida con sus brazos le besa le estrecha fuertemente contra su corazón y la atrae a su lecho junto a ella ahí se dispensa la más hermosa de las acogidas nunca hubo otra igual que amor y su corazón la inspiran de amor procede tan cálido recibimiento si ella siente por él un gran amor el alma cien mil veces más amor ha abandonado todos los demás corazones para enriquecer el suyo en su corazón ha recobrado amor la vida y de una forma tan pictórica que en los demás se ha marchitado ahora va cumpliendo lanzarote cuanto deseaba pues que la reina le son gratas su compañía y sus caricias y la tiene entre sus brazos y ella a él entre los suyos tan tiernos y agradables son sus juegos tanto han besado y han sentido que les sobreviene en verdad un prodigio de alegría nadie oye hablar jamás de maravilla semejante pero nadie dirá al respecto mi relato debe guardar silencio de entre las alegrías quiero la historia mantener oculta y en secreto lo más selecta y deleitable de mucha alegría y placer ocuparon a lanzarote toda la noche pero viene el día su tormento pues que ha de levantarse de junto a su amiga mientras amanece semeja en todo un mártir tanto que le pena su partida que sufre gran martirio su corazón regresa enseguida al lugar donde queda la reina no tiene poder para detenerlo tanto le satisface su dueña que no desea abandonarla el cuerpo parte permanece el corazón derechamente lanzarote se vuelve hacia la ventana ha dejado tras él un rastro de sangre las sábanas están manchadas de la que cayó de sus dedos muy destruido parte el héroe todo lágrimas y suspiros no han fijado el momento de volver a verse ello le pesa pero no puede ser de otro modo de mala gana vuelve a pasar por la ventana por donde entró con tanto placer sus dedos ya no están enteros que muy graves fueron las heridas sin embargo ha enderezado los barrotes de hierro y los ha vuelto a poner en su lugar de tal manera que ni por delante ni por detrás ni por un lado ni por el otro podían advertirse que hubiese arrancado o doblado un solo de ellos antes de partir se humilla vuelto hacia la cámara como si encontrase delante de un altar después se va cercado por la angustia no encuentra hombre que le reconozca hasta que llega a su posada y en su lecho se acuesta después de desnudarse sin despertar a nadie es entonces cuando por vez primera descubre maravillado las llagas de sus dedos pero estas no le inquietan pues está completamente seguro de que se hirió al arrancar del muro los hierros de la ventana no se lamenta por ello hubiese preferido que le arrancaran ambos brazos del cuerpo a no pasar al otro lado si en cualquier otra situación hubiese sido herido en una forma tan deshonrosa mucho se habría dolido y encolerizado por la mañana la reina dormía muy dulcemente en su cámara de hermosos tapices no pude imaginar que en sus sábanas estuviesen manchadas de sangre cuidaba que conservarían su blancura acostumbrada Melagante por su parte apenas se vistió se dirigió a la cámara donde yacía la reina despierta la encuentra y ve también las gotas de sangre fresca aquí y allá dispersas por las sábanas con el codo ha empujado a sus acompañantes y presintiendo el mal mira hacia el lecho de Keu el senescal y ve las sábanas igualmente manchadas de sangre habéis de saber que sus heridas se habían abierto de nuevo durante la noche señora dice acabo de encontrar las pruebas que buscaba muy loco está en verdad quien se afana a guardar el honor de una mujer pierde su tiempo y sus desvelos que antes engaña a ella a quien mejor le guarda que a quien no la vigila mi padre os ha guardado admirablemente aquí pero esta noche Keu el senescal os ha examinado atentamente y mal que le pese a vuestro guardián ha hecho con vos toda su voluntad harto fácil será probarlo como responde ella he encontrado sangre en vuestras sábanas ella es mi testigo puesto que es necesario que os lo diga todo lo sé y todo lo probaré por el hecho de que estoy viendo en vuestras sábanas y en las suyas la sangre que emanó de sus heridas por as indicio me parece entonces ve la reina por primera vez las sábanas sangrientas en uno y otro lado mucho se maravilla ha sentido vergüenza y enrojece así dios me proteja dice esa sangre que contemplo sobre mis sábanas no la derramó Keu en modo alguno me ha sangrado la nariz por la noche de mi nariz procede estoy segura entonces y piensa estar diciendo la verdad por mi cabeza dice Melagante todo lo que decís no vale nada no os conviene seguir fingiendo sois convicta de la infamia será probada la verdad y añade a los guardianes aquí presentes señores no os mováis de aquí y vigilad que nadie quite las sábanas de este lecho hasta que yo vuelva quiero que el rey me dé la razón cuando la haya visto con sus propios ojos tanto busca a su padre que lo ha encontrado a sus pies se arroja y le dice señor venid a ver algo que no podéis imaginar venid a ver a la reina y veréis la probada maravilla que yo he visto y he tenido ante mis ojos pero antes de venir os ruego que no me neguéis justicia ni derecho bien sabéis en qué aventuras he arriesgado mi cuerpo por ella obtuve a cambio vuestra enemistad ya que la hiciste escustudiar por mi causa pues bien hoy por la mañana he ido a observarla a su lecho y tanto he visto allí que he comprendido facilísimo que cada noche Keu duerme con ella señor por dios no os entrañe si sufro y me lamento pues grandes den considero el que me odia a mí y me desprecie mientras yace con Keu todas las noches cállate dice el rey no puedo creerlo señor venid entonces a ver cómo ha dejado Keu las sábanas puesto que no creéis en mi palabra y pensáis que os miento voy a mostraros las sábanas y la colcha ensangrentadas por las heridas de Keu vamos allá que quiero verlo mis ojos me enseñarán la verdad al punto se dirige Baudemagus a la cámara de la reina y la encuentra levantándose ve en su lecho las sábanas sangrientas y en el de Keu también señora dice mal están las cosas si mi hijo me ha dicho la verdad responde ella ay si Dios me valga no se ha contado nunca ni siquiera hablando de una pesadilla mentira tan funesta creo que Keu el senescal es lo bastante cortés y leal como para no haber dado jamás motivos de sospecha en cuanto a mí yo no tengo de mi cuerpo una mergancía ni entrego a quien me desea Keu en verdad no es hombre que requiera de mí tal ultraje ni yo he tenido nunca el corazón de cometerlo ni lo tendré jamás señor mucho os agradecía dice melegante a su padre que Keu expiase su crimen de modo que la vergüenza alcanza también a la reina vos tenés el poder de hacer justicia reclamo y ruego que hagáis uso de él al rey Arturo su señor ha traicionado Keu en quien tanto confiaba que le ha encomendado lo que en este mundo era lo más querido señor exclama Keu hora es de que me permitáis responder y de este modo podré exculparme que Dios cuando abandone el siglo no conceda perdón a mi alma si alguna vez gocea mi señora la reina si preferiría estar muerto a haber cometido contra mi señor semejante sin razón que Dios no me conceda salud mayor a la que ahora tengo y que la muerte se apodere de mí en este instante si alguna vez siquiera pensé en ello yo solo sé que mis llagas han sangrado con exceso esta noche y han ensangrentado mis sábanas vuestro hijo no me cree pero es él quien no tiene razón así Dios me ayude respóndeme el agante los diablos os han traicionado los demonios en persona demasiado os habéis acalorado esta noche por eso os fatigasteis y vuestras llegas reventaron cuanto decís es pura ficción la sangre en ambos lechos lo atestigua con absoluta evidencia razón es que paguéis pues que sois convicto del crimen que se os imputa un caballero de vuestro rango llevó a cabo jamás algo tan deshonroso la vergüenza es ahora vuestra única compañera señor señor y sequeo al rey por mi dama y por mí habré de defenderme de lo que vuestro hijo me acusa sin razón me atormenta y me aflige no estáis en condiciones de presentar batalla le responde el rey aún no estás curado señor si lo permitís voy a enfrentarme con él a pesar de mi enfermedad y sabré demostrar que no tengo culpa en este crimen que se me atribuye entre tanto la reina ha enviado a buscar secretamente a lanzarote y dice al rey que sabe de un caballero que defenderá el senescal contra melegante si éste se atreve a mantener su acusación no existe ningún caballero exclamó melegante con el que yo no acepte entrar en combate hasta que uno de los dos quede vencido aunque un gigante sea mi adversario precisamente entonces entra la zarote tal muchedumbre hay de caballeros que la sal está llena ahora que él está aquí puede contar la reina ya lo sucedido y ante todos jóvenes y canos dice lanzarote aquí mismo me ha imputado melegante esta vergüenza cuántos le han oído se inclinan en mi favor si no conseguís vos que se desdiga según él que haya sido esta noche conmigo pues ha visto mis sábanas y las suyas manchadas de sangre y afirma que será condenado por ello si no puede defenderse en persona de la acusación o si nadie quiere librar batalla para defenderle no necesitáis añadir nada más dice lanzarote estando yo a vuestro lado no quiera Dios que pese sobre vos y sobre Keu semejante sospecha estoy dispuesto a presentar batalla para probar que el senescal ni tan siquiera lo pensó yo seré su defensa y lo defenderé lo mejor que pueda por él emprenderé batalla entonces Melagante da un salto hacia adelante y dice así Dios me salve bien lo quiero y mucho me agrada nadie vaya a pensar que me resulta gravoso rey y señor dice lanzarote sé de procesos y de leyes conozco bien los juicios sin juramentos no debe celebrarse una batalla en la que está en juego una sospecha tal y Melagante sin dudarlo le responde rápidamente bienvenido sean los juramentos que traigan inmediatamente los santos sé bien que la razón me asiste así Dios me ayude replica lanzarote no conoció jamás a Keu el senescal quien le atribuye este crimen al punto reclaman sus armas y mandan traer a sus caballos los escuderos les arman ya están armados y los santos ya están aquí Melagante se acerca y lanzarote hace otro tanto ambos se arrodillan Melagante tiende su mano hacia las reliquias y jura con potente voz juro por Dios y por estas reliquias que Keu el senescal acompañó a la reina en su lecho esta noche y de ella obtuvo todo su deleite yo te acuso de perjurio dice lanzarote y torno a jurar que él no la ha gozado tome Dios si le place venganza contra quien ha mentido y dígnese probar la verdad pero voy a añadir un segundo juramento pesa quien pese si hoy consigo tener a mi merced a Melagante juro por Dios y por estas reliquias que no tendré piedad de él no se ha regocijado el rey al escuchar este juramento después de haber jurado les han traído sus caballos magníficos ejemplares cada uno ha subido sobre el suyo y el uno contra el otro se dirige tan a prisa como puede su caballo el choque es tan formidable que de ambas lanzas no les quedan sino el extremo que empuñaban uno y otro ruedan por tierra pero no están muertos que muy pronto se levantan y se hieren todo lo que pueden con el filo de sus espadas desnudas chispas ardientes brotan de los yelmos hacia las nubes con tan gran ira se acometen que sus espadas van y vienen sin reposo se entregua para recuperar el aliento el rey está sufriendo mucho decide recurrir a la reina que seguía el combate desde arriba apoyada en las tribunas de la torre por Dios creador le suplica que ponga fin al combate cuando os place y agrada dice la reina de buena fe no atenta contra mi voluntad bien ha escuchado lanzarote la respuesta de la reina desde entonces no quiere combatir para él ha terminado la batalla por su parte melagante le hiere y le golpea sin tregua entonces el rey se interpone entre ambos y detiene a su hijo quien jura y perjura que no le preocupa la paz batalla quiero no me cuido de paz cállate responde el rey y hazme caso obrarás cuerdamente si confías en mí no te sobrevendrá vergüenza ni perjuicio haz lo que debas hacer has olvidado que hay una batalla concertada entre tú y él en la corte del rey arturo dudas de que es allí y no en otro lugar donde debes adquirir la mayor honra posible dice esto el rey por ver si consigue convencer a su hijo logra que se apacigüe y le separa retrasaba hace mucho lanzarote en encontrar a mi señor galván por ello va a pedir licencia de partida al rey y después a la reina con el permiso de ambos se encamina hacia el puente bajo el agua le sigue un nutrido grupo de caballeros más de uno le hubiera complacido quedándose en la corte a marchas forzadas se han acercado al puente bajo el agua tanto que les separa una sola legua de él antes de llegar al puente antes de poder verlo un enano sale a su encuentro montando un enorme caballo de caza y con un látigo en la mano para empujar a su montura y estimularla inmediatamente pregunta como si hubiese recibido órdenes de hacerlo ¿quién de vosotros es lanzarote? no me lo ocultéis soy de los vuestros pero decídmelo con seguridad pues mi pregunta no tiene otro objeto que ayudaros lanzarote en persona le responde yo soy por quien preguntas y a quien buscas ah lanzarote noble caballero deja a tu gente y ten confianza y ven solo conmigo que te quiero conducir a un lugar muy bueno para ti pero nadie debe seguirte que te esperen aquí volveremos enseguida sin recela mala intención el héroe ordena a su gente que le aguarde y sigue al enano que le acaba de traicionar luego largo tiempo podrían esperar los que ahí le esperaban pues quienes le han prendido y apresado ningún deseo tienen de devolverle como ni regresa ni reaparece sus hombres sufren y no saben qué hacer todos piensan que el enano les ha traicionado y si ello les indigna locura sería preguntárselo en medio de su dolor comienzan a buscar pero no saben dónde encontrarle por dónde iniciar su búsqueda celebran consejo todos juntos los más razonables y los juiciosos acuerdan pienso dirigirse al paso del puente bajo el agua que no está lejos y buscar enseguida a Lanzarote con la aprobación de mi señor Galván si es que llegan a encontrarse en Floresta o en Estellano todos aceptan este plan ni un ápice se alejan de él hacia el puente bajo el agua se dirigen recién llegados ven a mi señor Galván que había tropezado y caído en el agua a la sazón profunda ora asoma ora se hunde ora la ven ora le pierden de vista llegan los caballeros a la orilla y consiguen asirle con armas de un árbol pértigas y ganchos no tenía más que la cota de malla en la espalda y sobre la cabeza puesto un yelmo que bien valía diez de los otros las calzas de hierro calzadas pero enmohecidas por el sudor pues muchos trabajos había padecido y muchas refriegas y peligros había avanzado como vencedor en la orilla estaban su lanza su escudo y su caballo no piensan que esté vivo los que le han sacado del agua de ella tenían lleno el cuerpo hasta que la subió desalojado por completo no le han oído decir palabra pero cuando ve que puede oír y pueden ser oídas sus palabras y su voz cuando su corazón vuelve a latir y su pecho vuelve a respirar rompe a hablar sin perder un instante pregunta al punto a quienes tiene delante si conocen alguna novedad referente a la reina y le responden que el rey Baudemagus la tiene bajo su protección en la corte colmándola de cortesía y de atenciones no ha llegado nadie después que yo dice mi señor Galván a buscarla a esta tierra si responden los caballeros lanzarote de lago logró franquear el puente de la espada así la rescató y liberó y con ella a todos nosotros pero nos ha traicionado un vil canalla un enano jiboso y gesticulante nos ha engañado miserablemente arrebatándonos a lanzarote no sabemos que habrá sido de él ¿cuándo fue eso? preguntó señor ha sido hoy cuando nos ha burlado el enano muy cerca de aquí mientras nos dirigíamos él y nosotros a vuestro encuentro ¿y cómo se ha portado lanzarote desde que llegó a este país? proceden ellos a informarle de cabo a rabo le refieren todo si no olvidar un solo detalle y dicen que la reina le espera y ha prometido que nada le haría moverse del país hasta volverle a ver aunque tuviera noticias suyas cuando nos alejamos de este puente pregunta mi señor Galván ¿iremos en busca de lanzarote? la opinión general es que primero deben reunirse con la reina Baudemagos le hará buscar pues creen que su hijo Meleagante que mucho le odia le ha hecho prisionero a traición esté donde esté lanzarote si el rey lo sabe ordenará su devolución puesto que están así las cosas pueden esperar todos aceptaron esta decisión y se dirigieron hacia la corte donde estaba el rey y la reina y que hubo con ellos el senescal y aquel felón lleno hasta el colmo de traiciones que ha sembrado el desconcierto por la suerte de lanzarote entre todos los que ahora llegan muertos se consideran después de la traición y hacen visible un gran duelo que mucho les pesa no es cortés la noticia que semejante duelo trae a la reina sin embargo sabe disimular lo mejor que puede su dolor por mi señor galván se impone a regocijarse así lo hace pero no puede ocultar por completo su pena a veces aparece de este modo coexisten en su ánimo la alegría y el dolor le falla el corazón por lanzarote pero ante mi señor galván aparenta una alegría sin límites nadie hay que oiga la noticia que no se duela y desespere al saber que lanzarote ha desaparecido hubiese el rey gozado de la llegada de galván mucho le hubiera complacido conocerle pero tal dolor tiene tal pesar del que lanzarote haya sido traicionado que mudo está y abatido la reina le suplica que le haga buscar de un extremo a otro de su tierra y sin tardanza galván y queú le ruegan también ni uno solo ha dejado de unirse al ruego de la reina deja de este cuidado sobre mí dice el rey ni una palabra más hace ya tiempo que lo tenía decidido sin súplicas ni ruegos por vuestra parte pensaba y pienso llevar a cabo tal búsqueda todos se inclinan ante él inmediatamente envía al rey a través de su reino a sus mensajeros servidores expertos y avanzados para que por todo el país difunden la noticia y pregunten por lanzarote pero no consiguen obtener ninguna información positiva no encontraron pues nada y regresaron a donde permanecían los caballeros galván y queú y todos los demás declaran estos que lancen ristre y armados hasta los dientes partirán en su búsqueda a ningún otro enviarán en su lugar un día después de comer se armaban todos en la sala había llegado el momento de cumplir con el deber y ponerse en camino cuando entró un paje que pasando a través de ellos fue a detenerse ante la reina esta no conservaba su tinta rosa habitual pues al no recibir noticias de lanzarote sentía gran dolor y llegó a mudársele el tono de su cara el paje saludó a la reina y al rey que se sentaba junto a ella a queú y a mi señor galván y a todos los demás después una carta llevaba en la mano se la atiende al rey y éste la toma haciéndola leer en voz alta por algún ducho en semejantes lides el que lee sabe decirle sin errores lo que ve escrito en el pergamino que lanzarote saluda al rey como su señor y le agradece la honra y los servicios que le ha prestado como quien se considera por completo a sus órdenes sabed con certeza que él está ahora con el rey arturo lleno de fuerza y de salud y hace saber a la reina si ello no contradice su voluntad así como a galván y queú que pueden emprender el camino de regreso por las señas la carta parece auténtica así lo creyeron todos la noticia inundó la corte de alegría al día siguiente con el alba habían de regresar el amanecer les sorprende preparando la marcha muy pronto ensillan montan y se ponen en camino muy de su grado el rey les acompaña gran parte de la ruta hasta los confines de la tierra va con ellos y una vez traspasados se despide de la reina y de todos en general ella a su vez le da las gracias por todos los favores prestados y le rodea el cuello con sus brazos ofreciéndole sus servicios y los de artur más no le pueden prometer y mi señor galván y queú todos los demás lo prometen también tratándole de amigo y de señor esto dicho prosigue en su camino no sin que el rey encomienda a dios a la reina y a ambos caballeros saluda a los demás y regrese con los suyos no descansa la reina a lo largo de una semana cabalga sin interrupción tanto que la corte ha llegado a saberlo muy grato es para el rey arturo el que la reina se aproxime y el regreso de su sobrino le llena de alegría el corazón cuidaba que por sus proezas había sido la reina liberada y que hoy los demás desterrados la verdad es bien diferente la ciudad está vacía todos han salido al encuentro de los que llegan caballero o villano todos dicen al verles bienvenido sea mi señor galván que nos ha devuelto a la reina a tanta dama cautiva y tanto prisionero les ha respondido galván señores me alabáis sin razón cesaden vuestras alabanzas que en nada me conciernen me causan vergüenza vuestros honores cuando llegué ya era tarde mi lentitud me hizo fracasar pero lanzarote si llegó a tiempo y la honra que obtuvo no le alcanzó jamás ningún caballero y donde está él mi buen señor puesto que no le vemos a vuestro lado le preguntan donde respondió mi señor galván en la corte del rey nuestro señor acaso no está allí a fe que no en ninguna otra parte de este país desde que mi señora la reina fue arrebatada no hemos tenido de él noticia alguna tan solo entonces comprendió galván que la carta era falsa que por ella habían sido traicionados y burlados él los aquí de nuevo sumidos en la tristeza a la corte llegan en medio de su dolor el rey quiere saber sin tardanza noticias del asunto faltan quienes le requieren como ha actuado lanzarote cómo gracias a él fue liberada la reina y los demás cautivos cómo y por qué traición aquel enano consiguió hacerle prisionero mucho le aflija al rey semejante relato y mucho se lamenta pero tanto es el gozo que siente al volver a ver a la reina que el corazón se le subleva el duelo acaba en alegría tiene la cosa que más quiere lo demás apenas le preocupa mientras la reina estuvo fuera del país celebraron consejo las damas y doncellas privadas de protección y decidieron que querían casarse lo antes posible para ello la asamblea creyó oportuno organizar un torneo presidían ambos bandos la dama de Pomelegoy y la dama de Moaus los vencidos no obtendrán de ella sino silencio dicen en cambio que consideran su amor a los vencedores así anunciaron el torneo por las tierras vecinas por las lejanas también y fijaron un día no demasiado próximo para que la concurrencia fuese más numerosa dentro del plazo que pusieron llegó la reina al país apenas supieron que había regresado la mayor parte de ellas se dirigió a la corte y una vez ante el rey les suplicó que un don les concediese y les otorgara un deseo antes incluso de conocer la voluntad de las doncellas el rey les prometió que haría lo que pedían entonces le dijeron que su deseo era que permitiese que la reina asistiera a su torneo él dice que le place si ella acepta felices con el permiso real vanse a buscar a la reina y le dicen súbitamente señora no os retiréis lo que el rey os ha dado de que se trata pregunta ella no me lo coitéis si queréis venir a nuestro torneo él no os retendrá ni se opondrá a ello la reina dice que acudirá pues el rey lo permitía por su parte las doncellas envían mensajeros y hacen saber por todos los países de la corona que el día fijado para el torneo traerían a la soberana por todas partes se han extendido la noticia lejos y cerca aquí y allá tanto que han llegado hasta el reino de donde nadie regresar solía aunque ahora todo el mundo puede entrar y salir sin que se lo impiden y tanto se ha extendido por ese reino la noticia que llegó a casa de un senescal de Melegante ese traidor que en mal fuego se queme dicho senescal tenía a Lanzarote bajo su custodia su casa era la prisión donde Melegante su enemigo que con gran odio le aborrece le tenía encerrado la nueva del torneo conoció a Lanzarote la hora y la fecha y en sus ojos no escasearon lágrimas ni su corazón se alegró cuando lo supo doliente y pensativo le ve la dama de la casa y en secreto le dice Señor por Dios y vuestra alma decidme la verdad ¿por qué estás tan cambiado? no bebéis ni coméis ni os veo bromear ni reír podéis confiarme sin temor alguno vuestro pensamiento y vuestro dolor ay señora no os maravilléis por Dios si estoy triste desamparado estoy en verdad cuando no puedo estar allí donde todo lo hermoso del mundo se da cita en ese torneo que reúne según se dice a todo un pueblo sin embargo si quisierais y Dios os hiciese tan generosa que me dejaseis ir estad completamente segura de que como respuesta a vuestro gesto regresaré aquí inmediatamente en calidad de prisionero en verdad que lo haría muy gustosa si no significase mi destrucción y mi muerte por tanto temo a mi señor el despreciable melegante que no me atrevería a hacerlo pues sería capaz de dar muerte a mi esposo no es maravilla que le tema vos conocéis su crueldad señora si tenéis miedo de que yo después del torneo no vuelva a mi prisión obtendréis dime un juramento que sabré respetar nada me impondría volver a vuestra casa inmediatamente después del torneo a fe que os lo concedo pero con una condición ¿cuál es señora? señor vais a jurar vuestro regreso y además me vais a asegurar que obtendré vuestro amor señora todo aquel del que puedo disponer os lo daré en verdad a mi regreso eme aquí reducida nada desde la dama sonriendo por lo que puedo inferir habéis entregado y confiado a otra el amor que yo os he pedido no obstante sin ningún desdén acepto lo que pueda conseguir me bastará con lo que podáis darme pero habéis de jurar que volveréis aquí como mi prisionero lanzarote juras sobre la santa iglesia que volverá sin falta así como quería ella la dama al punto le proporciona las armas de su esposo bermejas y un hermoso caballo fuerte y audaz de a maravilla encilla al héroe y monta y ha partido armado de muy hermosas armas completamente nuevas tanto cabalga que a noaus llega a este bando se describe y toma alojamiento fuera de la ciudad jamás hombre tan señalados se hospedó en otro igual pues muy pequeño era y bajo de techo pero no quería hospedarse en lugar que fuese reconocido la florinata de los caballeros se amontonaba en el castillo la mayoría sin embargo estaba fuera pues tantos habían venido a causa de la reina que uno de cada cinco no había podido instalarse dentro contra uno solo siete no habrían acudido sin la presencia de la reina en cinco leguas a la redonda se fueron alojando los varones en tiendas chozas y cabañas maravilla era ver reunidas allí tantas damas y gentiles doncellas lanzarote ha colgado su escudo en la puerta de su posada para estar más cómodo se desarma y se acuesta sobre un lecho que muy poco le conjorta estrecho como era como un colchón delgado cubierto por una gruesa sábana de cáñamo sobre este lecho reposa lanzarote completamente desarmado sobre este pobre lecho yace el héroe sin defensa posible cuando he aquí que llegó un heraldo de armas en camisa su salla la había dejado en la taberna junto con su calzado y he aquí que viene a toda prisa con los pies desnudos inerme frente al viento reparó en el escudo sobre la puerta de la calle y lo examinó detenidamente lo ignoraba todo acerca de ese escudo y de su poseedor ve que la puerta está entornada entra en la casa y ve tendido en el lecho a lanzarote al reconocerle no pudo por menos de persignarse lanzarote fijó su mirada sobre él y le prohibió que hablase de su presencia en el torneo ahí donde se dirigiese y su lacía más le valdría que le arrancárselen los ojos y le rompieran el cuello señor dice el heraldo mucho os he apreciado y siempre os apreciaré mientras viva no haré nada que no sea de vuestro agrado de un salto sale de la casa y se marcha gritando a voz en cuello ha llegado el que vencerá ha llegado el que vencerá a tal punto nos deja el pícaro en su griterío que todas partes salen gentes y le preguntan qué es lo que grita él no es tan atrevido que lo diga antes bien se aleja gritando lo mismo y sabed que fue entonces cuando se dijo por primera vez ha llegado el que vencerá nuestro maestro fue este heraldo él nos enseñó a decirlo pues por vez primera lo dijo ya se han reunido los grupos la reina con todas las damas los caballeros y sus gentes muchos servidores habían por todas partes a la derecha y a la izquierda donde el torneo iba a tener lugar se construyó una gran tribuna de madera allí se situaría la reina las damas y las doncellas jamás se había visto una tribuna tan bella tan amplia tan bien hecha al día siguiente allí están todas junto a la reina quieren ver el torneo y juzgar a quien lo hará mejor y quien peor entonces se presentan los caballeros 10 y 10 20 y 20 30 y 30 80 aquí 90 allí hasta 100 por aquí más aún y dos veces más por allí tan numerosa es la asamblea congregada delante y alrededor de la tribuna que la pugna va a dar comienzo con o sin armadura acuden al choque las lanzas semejan un gran bosque pues los que quieren obtener placer de ellas han traído tantas que no eran visibles sino los extremos con las banderas y los gonfalones se lanzan a la justa los justadores bastantes compañeros han encontrado que venían con la misma intención los demás se preparaban para llevar a cabo las caballerías repletas están las praderas y los campos y las tierras de labor no se puede contar el número de los caballeros lanzarote no tomó parte en este primer encuentro pero cuando avanzaba por la pradera el heraldo le vio venir y no pudo por menos de gritar ved al que vencerá ved ved al que vencerá le preguntan quién es él no les quiere decir nada en cuanto lanzarote ha entrado en la contienda él solo vale por 20 de los mejores comienza a hacerlo tan bien que nadie aparta los ojos de él allí donde esté había en el bando de Pomelegoy un caballero muy valiente iba sobre un caballo brincador que corría más y mejor que un ciervo de los llanos era hijo del rey de Irlanda notablemente se portaba pero a todos complacía cuatro veces más el caballero desconocido y se preguntan angustiados ¿quién es el que también lo hace? la reina en secreto llama a una doncella prudente y juiciosa y le dice doncella os es preciso transmitir un mensaje lo llevaréis enseguida pues tiene pocas palabras bajad de esta tribuna e ir al encuentro de ese caballero que lleva escudo bermejo le diréis en voz baja que yo le ordeno lo peor posible rápida y hábilmente cumple la joven el encargo de la reina se dirige al caballero le sigue hasta llegar muy cerca de él y le dice cuidando de que no escuche vecino ni vecina señor mi señora la reina os ordena a través de mí lo peor posible apenas lo oye responde él que lo haría muy de su grado como quien es enteramente de la reina y cabalga al punto de todo galope contra un caballero y falla en un encuentro cuando le debió orir desde entonces hasta el anochecer se comportó lo peor que pudo pues que la reina así lo deseaba el adversario por su parte no ha fallado en su ataque antes bien le ha asestado un duro golpe encontrándole con su lanza entonces lanzarote emprende la huida no volvió más en aquel día el cuello de su caballo hacia el caballero alguno nada hubiera hecho aún a precio de la muerte que no contribuyera en su vergüenza y a cubrirle de deshonor aparenta tener miedo de cuantos van y vienen los caballeros que antes le admiraban ahora se burlan y se mofan de él y el heraldo que suele decir él les vencerá a todos uno tras otro se encuentra mal y muy desengañado pues debe soportar toda clase de chanzas debes callarte amigo tu caballero no vencerá de tanto varear tu vara se ha quebrado lo que tanto nos ha encarecido y la mayoría se dice ¿cómo puede ser cierto? hace un momento era el más valiente ahora es tan cobarde que no se atreve a enfrentarse a ningún caballero quizá lo hizo también porque era primerizo en la batalla por eso fue tan fuerte en sus ataques que ningún caballero por experto que fuese pudo contener golpeaba como si fuera de sí pero ha aprendido lo que son las armas y mientras viva no va a sentir deseos de llevarlas su corazón no lo soporta nadie en el mundo hay más miserable la reina por su parte no está enojada antes bien está alegre y mucho le place pues bien sabe aunque se calla que el caballero es con certeza lanzarote de este modo hasta el anochecer se hizo pasar por un cobarde después al caer la noche los justadores se separan gran debate se ha suscitado sobre quienes han sido los mejores el hijo del rey de Irlanda piensa que sin lugar ninguna él ha sido quien se merece premios y honores en ello se equivoca por completo que bastantes hubo con méritos parecidos por su parte el caballero Bermejo agradó a damas y doncellas las más hermosas y gentiles tanto que a nadie como él otorgaron sus preferencias durante la jornada bien habían visto cómo se había portado al comienzo que valiente y audaz había sido y cómo después tan acobardado estaba que no se atrevió a hacer frente a ningún caballero el peor de ellos podría haberle derribado y aprendido si se lo hubiera propuesto todas y todos decidieron en fin llegar al día siguiente al torneo así tomarán las doncellas por esposos a los que obtengan el honor de la jornada eso era lo acordado dicho esto se vuelven a sus alojamientos mientras vuelven a sus posadas por todas partes se encuentran gentes que murmuran ¿dónde está el peor de los caballeros el que no vale nada y es digno del mayor desprecio? ¿dónde ha ido? ¿dónde se ha agazapado? ¿dónde ha ido? ¿dónde lo buscaremos? quizá no le veamos más pues cobardía le ha expulsado tanto de ella lleva en sus brazos que ya no hay en el mundo nadie más cobarde y tiene razón cien mil veces más cómodo vive un cobarde que un valiente guerrero muy agradable es cobardía por ello la ha besado en señal de vasallaje y ha tomado de ella cuanto es jamás fue valentía tan vil que viniese a habitar en él ni a residir a su lado es cobardía quien se ha hospedado dentro de él tanto la adora y sirve su huésped que ha perdido el honor para aumentar el suyo durante toda la noche se burlan enroquecen a fuerza de murmurar a menudo quien dice mal del prójimo muy peor es que aquel a quien censura y desprecia cada uno dice lo que le place al amanecer todo el mundo estaba preparado para volver al torneo la reina se sentó de nuevo en la tribuna con las damas y las doncellas con ellas se sentaron numerosos caballeros que no gustaban eran prisioneros o cruzados y describían a las veldades las armas de los caballeros que más admiraban ¿veis aquel escudo rojo con una franja dorada? es gobernal el roberdick ¿y veis aquel sobre su escudo tiene un águila y un dragón? es el hijo del rey de Aragón y ha venido a esta tierra para conquistar honor y pres ¿ved al que está a su lado? que bien ataca y que bien justa la mitad de su escudo es verde y lleva un leopardo pintado la otra mitad azul es el ardiente ignauro tan agradable como enamorado y aquel que lleva pintados en el escudo esos faisanes pico con pico es cogillante de Mautirec y aquellos dos juntos a él sobre caballos todos y leones grises en el escudo de oro llámese uno Semiramis el otro es su compañero fiel por eso sus escudos son similares ¿pensa que el que lleva una puerta figurada en su escudo se diría que es un siervo y sale de ella ese es el rey Ider a la fe de este modo describen a los héroes desde la tribuna ese escudo se fabricó en Nimogués Pílades lo ha atraído y está deseoso de entrar en combate ese otro fue hecho en Tolsa como todo el arnés es el conde de Estral quien lo trajo de allí ese vino de león sobre el ródano ninguno hay tan bello bajo el trono celeste a cambio de un gran servicio prestado lo obtuvo Taulas del desierto sabe llevarlo con gallardía y cubriéndose con él aquel otro salió de los talleres ingleses fue fabricado en Londres veis sobre él dos golondrinas se diría que van a emprender el vuelo pero no se mueven soportando muchos mandobles de acero patavino es el joven Toante quien lo lleva así describen y detallan las armas que le son conocidas pero no divisan a aquel que había granjado su desprecio piensan que han prendido la huida porque no toman parte en la contienda la reina tampoco le ve y decide enviar a alguien a través de las filas para que le busque y encuentre no conoce nadie mejor para ello que aquella a la que enviara el día anterior la llama inmediatamente y le dice así id ahora doncella a montar sobre vuestro palafrén os envío al caballero de ayer lo buscaréis lo encontraréis no os retrasaréis por nada del mundo de nuevo le diréis que se comporte todavía lo peor posible y cuando se lo hayáis advertido escuchad bien lo que os responda no tarda la doncella en obedecer se había fijado la noche pasada hacia donde se dirigía el caballero pues algo le decía con plena seguridad que sería enviada de nuevo a él sabe orientarse entre las fiestas hasta llegar a su destino rápidamente se acerca y le repite en voz muy baja que todavía debe comportarse lo peor posible si quiere conservar el amor y la gracia de la reina órdenes suyasón responde lanzarote gracias le sean dadas a ella pues tal cosa me ordena la doncella se fue mientras se deja oír el griterío que levantan criados y escuderos diciendo maravilla ha regresado el caballero de las arbas vermejas venid a verle pero para qué no hay en el mundo hombre tan vil tan digno de desprecio y tan cobarde la cobardía le domina y él nada puede hacer contra ella ha vuelto la doncella junto a la reina esta no deja de apremiarla hasta conocer la respuesta al oírla mucho se ha alegrado pues ahora sabe sin ninguna duda que ese caballero no es otro que aquel a quien ella pertenece por entero y que le sigue perteneciendo él también a ella sin falta entonces ordena a la muchacha que vuelva a prisa sobre sus pasos y diga al caballero que ella le prescribe y suplica que se comporte lo mejor posible iré responde la doncella sin concederme el menor reposo ha bajado a tierra desde la tribuna allí le espera un criado guardándole un palafrén en silla monta y parte al encuentro del caballero inmediatamente le dice ahora mi dama os manda señor que lo hagáis lo mejor posible le diré y se responde lanzarote que no me ordena nada más que no me plazca pues que a ella le agrada todo lo que ella place me es grato a mí no fue lente ella en transmitir su mensaje pues sabe que va a hacer feliz a la reina por el camino más corto ha regresado a la tribuna al verla se ha levantado la reina y se adelanta a su encuentro pero no baja hasta abajo la espera en la plataforma la doncella se acerca en referir la nueva comienza a subir los peldaños de la escalera llega por fin al lado de la reina señora le dice nunca vi caballero de carácter tan complaciente tan extremadamente quiera hacer lo que vos le ordenáis que a deciros verdad acoge con idéntico semblante honra y deshonra bien y mal a fe dice la reina puede que así sea y vuelve a la tribuna para ver a los caballeros por su parte lanzarote no esperaba más ardiendo en deseos por mostrar toda su valentía coge su escudo por las correas endereza el cuello de su caballo y se precipita entre dos hileras de justadores boqueabiertos quedan aquellos a quienes ha engañado su fingimiento buena parte del día y de la noche han estado burlándose de él durante demasiado tiempo se han divertido a sus expensas sobre el escudo firmemente sujeto pica espuelas contra él desde el otro bando el hijo del rey de irlanda tanto se hieren mutuamente que el hijo del rey de irlanda no piensa ya en justar su lanza ha quedado hecha pedazos pues no no ha golpeado sobre musgo sino sobre un escudo de planchas muy duras y secas lanzarote le enseñó en esta justa uno de los golpes maestros ajustándole el escudo sobre el brazo le apretó el brazo contra el costado y le echó a rodar por tierra en este punto se precipitan los caballeros de ambos bandos picando espuelas unos combaten para liberar al vencido otros para acabar con él los primeros cuidan ayudar a su señor la mayoría vacía sus arzones en el tumulto de la griega galván que se encontraba entre los segundos se abstuvo de hacer armas aquel día tanto le placía mirar las proezas de aquel que llevaba las armas pintadas de sinople que eclipsadas le parecían las de los demás caballeros no brillaban al lado de las suyas en cuanto al heraldo goza a sus anchas y grita de manera que todos puedan oír lo que dice ha venido el que vencerá es cuando veréis de lo que es capaz hoy aparecerá su valentía entonces el caballero hace girar su caballo y pica espuelas contra un adversario muy señalado de tal forma le hiere que le envía a tierra a 100 pies por lo menos de su caballo también comienza a comportarse con la espada y la lanza que no hay nadie que al verle no se regocije incluso entre los que llevan armas hunde el placer y la alegría gran fiesta es verle derribar al mismo tiempo caballos y caballeros apenas uno de los que ataca consigue permanecer en la silla los caballos que obtiene de ese modo los regalan a quien los quiere y aquellos que burlarse de él solían dicen deshonrados estamos y perdidos muy grande sin razón hemos cometido injurándole y despreciándole bien vale él solo por un millar de los valientes que no escasean en este campo ha venido y sobrepasado a todos los caballeros del mundo nadie puede compararse con él y las doncellas pensaban mirándole con ojos maravillados que no podían desposarle no se atrevían a fiar de su belleza ni de su forma no eran suficiente un origen ilustre por alto que fuese ninguna de ellas se repuntaba digna del caballero ni en hermosura ni en riquezas era un hombre de excesivo valor la mayor parte de ellas en pero se obligan por votos tales que si no consiguen desposarle no se casarán ese año ni serán todas en matrimonio a marido ni señor la reina que ha oído estos ingenuosos propósitos sonríe para sí burlonamente bien sabe que él no aceptaría la más bella y más gentil de las doncellas ni por todo el oro de Arabia en su común deseo cada una querría guardarle para ella y tiene celos de su compañera como si él fuese ya su esposo y es que le ven tan diestro en el combate que piensan tanto les placía que ningún otro caballero podía llevar a cabo tales hazañas también lo hizo que al final del torneo ambas partes dijeron sin mentir que no había tenido rival el caballero del escudo Bermejo todos lo decían y era verdad entonces a partir dejó caer su escudo a toda prisa allí donde la gente había y su lanza y la gualdrapa de su caballo acto seguido se alejó a toda velocidad tan furtivamente escapó que nadie de cuantos allí estaban se percibió de ello y se puso en camino cabalgando en línea recta hacia aquel lugar de donde había venido con el fin de cumplir su juramento entre tanto terminando el torneo todos buscan y reclaman al vencedor pero no lo encuentran ha huido no quiere ser reconocido gran duelo y gran angustia se sienten los caballeros grande alegría habrían si le tuviesen con ellos pero si a los caballeros les produjo pesar su partida las doncellas lo vieron mucho mayor cuando supieron la noticia juran por san juan que no se casarán ese año puesto que aquel a quien preferían se ha marchado conceden la libertad a todos los demás de este modo terminó el torneo sin que una sola de ellas tuviese marido lanzarote no se detiene pronto regresa a su prisión dos días o tres antes de volver él llegó a su casa el senescal que le guardaba y preguntó dónde estaba su prisionero la dama no ocultó la verdad a su marido había prestado a lanzarote su armadura bermeja lista para el combate su arnés y su caballo y le había permitido acudir al torneo de noaus señora dice el senescal no podríais haber obrado peor a la verdad ello traerá consigo para mí la desgracia mayor pues mi señor melagante me traerá peor que el gigante a los náufragos indefensos moriré entre tormentos cuando lo sepa no tendrá piedad de mí mi buen señor responde la dama no desmayéis ningún motivo hay para sentir el miedo que sentís nada ni nadie retendrá lanzarote lejos de aquí me juró sobre sus santos que volvería tan pronto como pudiese el senescal encilla sin demora y cabalga hacia su señor poniéndole al corriente del suceso pero mucho le tranquiliza diciéndole como su mujer recibió de lanzarote el juramento de regresar a su prisión no faltará su palabra bien lo sé responde melegante sin embargo no dejó de lamentar vivamente lo que ha hecho vuestra mujer a ningún preso hubiese querido que participara en ese torneo pero idos enseguida y cuidad que cuando regrese lanzarote sea dispuesta para él una prisión tal que no pueda salir fuera ni hacer libre uso de su cuerpo me enviaréis noticias de ello en cuanto se suceda será como ordenáis parte de regreso el senescal encontrando en su casa a lanzarote prisionero de nuevo un mensaje circula sin tardanza se lo envía el senescal a melegante por el camino más corto en él le comunica que lanzarote ha vuelto a su prisión tan pronto como el felón lo oye congrega albañiles y carpinteros que de grado o por fuerza harán lo que les mande se hizo traer a los mejores del país y les dijo que hiciesen una torre y que no regateasen esfuerzos sobre su total construcción de piedra había de ser y situada a la orilla del mar en efecto cerca de gorre fluye un ancho brazo de mar en cuyo centro hay una isla bien lo conoce melegante es allí donde ordena que se extraigan la piedra y la madera para levantar la torre en menos de 57 días fue construida fuerte y espesa larga y ancha de este modo la construyeron ahí hizo conducir el felón a lanzarote después mandó tapear las puertas e hizo jurar a todos los albañiles que jamás en su vida dirían palabra de esa torre con ello perseguía que fuese ignorada por el mundo salvo una pequeña ventana no tiene huecos ni aberturas allí donde se ve obligado a vivir lanzarote le daban de comer escasamente por la antedicha ventana así lo ha prescrito el felón desleal por el momento melegante ha hecho toda su voluntad acto seguido endereza sus pasos hacia la corte del rey arturo llega allí y cuando está delante del rey comienza a decir lleno de orgullo y sin razón rey he concertado una batalla ante ti en tu corte pero no veo aquí a lanzarote que es quien se ha comprometido a luchar contra mí no obstante mi deber es reiterar mi oferta de combate ante todos los que están escuchando si él está aquí que se adelante y se declare dispuesto a mantener su palabra en vuestra corte de hoy en un año no sé si os han dicho de qué manera y en qué guisa fue concertada esta batalla pero veo caballeros aquí presentes que presenciaron el acuerdo y bien os lo sabrían ratificar si quisieran confesar la verdad pero si alguien lo niega no recurriré a un mercenario yo mismo le daré su merecido la reina que se sentaba junto al rey atrae este cabe si y le dice señor ¿sabéis quién nos ha hablado? es mi lagante mi raptor me arrebató cuando me escoltaba que hubo el senescal mucha vergüenza y mal le ha causado señor ar le responde me ha percibido de ello sé muy bien que él es quien retenía a mis gentes en el destierro nada añadió la reina entonces el rey se volvió hacia melegante y le dijo amigo por dios os aseguro que no sabemos noticia de lanzarote ese es nuestro gran duelo señor rey dice melegante lanzarote me dijo que aquí le encontraría sin falta no debo reclamarle esta batalla si no es en vuestra corte quiero que todos vuestros varones me sean testigos de hoy en un año le requiero para que cumpla la promesa que hicimos cuando acordamos este combate en este punto se levanta mi señor galván a que no complacía un requerimiento semejante señor dice mi rastro de lanzarote se encuentra en todo este país pero le haremos buscar y le encontraremos si place a dios antes de que se cumple el plazo de un año a no ser que esté muerto o en prisión y si él no puede estar presente concededme esa batalla yo lucharé me armaré en su lugar en día señalado si no regresa antes a mi buen señor responde melegante concededselo él lo desea y yo os lo ruego que no hay en el mundo caballero fuera de lanzarote con el que más a gusto me diría mis fuerzas pero sabed con seguridad que si a uno de los dos no me combate no aceptaré ningún otro cambio el rey dice que se lo otorga si es que lanzarote no vuelve dentro del plazo melegante se marcha y no descansa hasta regresar junto al rey baudemagus su padre en su presencia comenzó a lardear y a jactarse aparentando una valentía de mérito singular aquel día muy alegre tenía a su corte el rey baudemagus en bade su ciudad cumplíase el aniversario de su nacimiento y todo estaba lleno de rebosar le acompañaba una muchedumbre innumerable de gentes de las más diversas procedencias en el palacio se apiñaban caballeros y doncellas entre ellas había una era la hermana de melegante a la que más tarde dedicaré mi atención ahora no quiero decir más pues no conviene a mi relato el que deba decirlo en este punto no quiero desfigurar mi historia ni alterarla ni forzarla quiero que siga siempre en camino recto por ahora solo os diré que melegante recién llegado ante toda la corte grandes y pequeños dicen a su padre en altavoz padre así dios os salve decidme si os place la verdad no tiene motivos para estar alegre y no estoy en posesión de un gran valor aquel que en la corte del rey arturo por sus armas se hace temer su padre sin escuchar más responde a su pregunta hijo todos los valientes deben honrar y servir a aquel que pudo merecer tal honra y deben mantener su compañía ello le adula y le invita a no seguir callando el motivo que le ha impulsado y a hablar así diga pues si lo ansía decir y de dónde viene señor no sé si recordáis los términos del acuerdo que por mediación vuestra puso fin a la batalla en que lanzarote y olibrábamos recordéis sin duda que muchos estaban presentes cuando se dijo que en el plazo de un año a partir de mi requerimiento debíamos acudir a la corte del rey arturo dispuestos para un nuevo combate allí me presenté como era mi deber preparado a la empresa que me obligaba a ir hice lo que debía hacer pregunté por lanzarote reclamé a aquel contra quien me debía luchar pero no pude verle ni encontrarle se ha dado a la fuga me ha evitado pero no he vuelto de vacío Galván me ha prometido por su fe que si lanzarote no está vivo o no regresa dentro del plazo señalado no se diferirá la batalla él mismo me combatirá en lugar de lanzarote no tiene arturo otro caballero tan valioso como él es bien sabido pero antes que florezcan los nuevos saucos comprobaré si los hechos concuerdan con su fama en cuanto intercambiamos unos golpes ojalá fuese ahora mismo hijo responde Baudemagus te esfuerzas en conducirte como un loco tú mismo vas a conocer tu locura verdad es que se humilla quien tiene buen corazón pero el loco y el engreído no tienen salvación posible por ti lo digo hijo porque tu carácter es tan duro y tan seco que no conoces la dulzura ni la amistad tu corazón no sabe lo que es la piedad la locura lo extraviado es por eso por lo que te desprecio ello te hará caer si eres valiente no faltará quien te dé testimonio de ello cuando sea necesario un valiente no necesita alabar su valor para ensalzar sus hechos sus proezas se alaban por sí solas el elogio que de ti mismo haces no te ayuda para aumentar tu valor sino a disminuirlo hijo estás advertido pero ¿de qué te vale? lo que se dice a un loco son palabras perdidas inútilmente se debate aquel que quiere liberar de su locura a un loco de nada sirve un consejo si no se pone en práctica enseguida se pierde y desaparece fuertemente turbado es tan elegante como fuera de sí jamás hombre nacido de mujer os estoy diciendo la verdad visteis tan lleno de ira como él entonces se rompió el último lazo entre ellos cuando lleno de indignación dijo contra su padre estas palabras abiertamente agresivas ¿estáis soñando? ¿o deliráis cuando decís que yo he perdido la razón por lo que acabo de contaros? cuando de haber venido a vos como a mi padre y señor pero según parece ello no es así puesto que más vilmente me insultas ese es mi parecer de lo que debierais ¿sabrías decirme una razón para explicar vuestra actitud? la tengo y suficiente ¿cuál es ella? ninguna cosa veo en ti sino rabia y locura conozco bien tu corazón que aún será para ti fuerte de males maldito sea quien piense que lanzarote ese espejo de caballeros que en ti solo no te miras haya huido por miedo de ti quizá ya esté enterrado o secuestrado en una prisión cuyas puertas estén tan herméticamente cerradas que no puedas salir sin licencia de carcelero sentiría un inmenso dolor si hubieras muerto o se encontrar en mala situación gran pérdida sería el hecho de que una criatura tan perfecta tan hermosa y valiente tan mesurada hubiese perecido tan temprano quiera Dios que no sea verdad después de estas palabras Baudemagos guarda silencio pero cuando se ha dicho y referido lo ha oído su hija sabed bien que era la doncella de la que os hablé más arriba no le alegraron semejantes noticias de lanzarote y dedujo que le tenían prisionero en un lugar secreto pues que ni rastro había de él Dios me lo tome en cuesta pensó si me concede algún reposo antes de saber noticia cierta de su paradero sin demora corrió con gran sigilo a montar sobre una muy hermosa moía de paso muy suave al salir de la corte no sabe hacia qué lado dirigirse y sin saber dónde ir toma el primer camino que encuentra a la aventura sin caballero ni sirviente mucho se apresura tanto desea alcanzar lo que persigue gran ardor pone en su búsqueda pero no la culminará tan pronto no puede descansar ni detenerse en un lugar por mucho tiempo si es que quiere llegar a buen término lo que ha propuesto arrancar a lanzarote de su prisión con tal que le encuentre y pueda hacerlo pero antes de conseguirlo antes de saber nuevas de él cuido que muchas vueltas habrá dado en todos los sentidos por el país muchas comarcas habrá explorado pero ¿de qué valdría que os hablara de sus paradas nocturnas y de sus jornadas? tantos caminos ha recorrido por monte valle arriba abajo que ha pasado un mes largo y sabe lo de antes ni más ni menos nada atravesaba un día la campiña cabalgando doliente y pensativa cuando vio a lo lejos sobre la orilla junto a un brazo de mar una torre en una legua a la redonda no se vea choza cabaña ni vivienda alguna melagante melagante había hecho encerrar allí a lanzarote pero ella no lo sabía sin embargo no puede separar sus ojos de lo que ve su corazón le dice que ha encontrado al fin lo que buscaba fortuna le ha conducido por el camino recto después de haberla extraviado durante tanto tiempo se aproxima la joven a la torre tanto que llega a tocarla la rodea atento sus oídos a la escucha toda su atención tiende a percibir algo que pueda devolver su alegría mira hacia abajo después hacia arriba puede calibrar así la altura y el volumen de la torre le maravilla no ver puerta ni ventana a no ser una pequeña y estrecha por lo demás la torre es alta y erguida no tiene escala ni escalera ello le hace sospechar que se hizo a sabiendas y que lanzarote está dentro no comerá bocado hasta saber si es verdad o no iba a llamar a lanzarote por su nombre pero optó por callarse una voz se dolía en la singular torre una voz que no pedía sino la muerte quien así despreza cuerpo y vida decía débilmente en voz baja y ronca que infeliz para mí me ha girado tu rueda fortuna ayer estaba arriba y hoy abajo ayer era feliz hoy desgraciado ayer me sonreíais hoy me inundas de llanto pobre de mí ¿por qué confiaría en ella cuando tan pronto me ha abandonado? en poco tiempo me ha derribado desde lo más alto hasta lo más bajo fortuna muy mal lograste cuando te burlasteis de mí pero ¿qué te importa? nada en absoluto ay Santa Cruz Espíritu Santo estoy perdido estoy perdido y voy a perecer ay Galván vos que tanto valéis no tenéis igual en valentía mucho me maravillo de que no vengáis en mi socorro ahora que me encuentro completamente consumido demasiado tardáis así no me hacéis cortesía bien debería obtener vuestra ayuda aquí a quien tanto solíais amar sí de este lado y del otro de la del mar puedo decir sin miedo que no hay lugar remoto ni escondite donde yo no fuese a buscaros durante siete años o diez hasta encontraros si llegara a saber que estabais en prisión pero a qué debatirme no significo nada para vos pues no queréis arriesgaros por mí dice el villano con razón que difícilmente se puede encontrar un amigo en la necesidad se comprueba quién es el buen amigo más de un año hace que estoy aquí prisionero en esta torre Galván por despreciable tengo el que me habéis abandonado pero si vos no conocieras mi desgracia os habré insultado sin razón sí verdad es un gran ultraje ha perpetrado contra vos gran mal me hiciste cuando os juzgué insensible pues estoy seguro de que nada de cuanto las nubes cubren os habría impedido a vos y a vuestras gentes arrancarme de esta desgracia y de este azar adverso si conocieras la verdad por amistad y por amor habríais debido hacerlo sí ese es mi pensamiento pero no es cierto no puede serlo maldito sea Dios y San Silvestre quien así me ha condenado a tamaña de sonra es meligante el peor de los hombres por envidia me ha hecho todo mal que ha podido en ese punto se calla e interrumpe sus quejes aquel cuya vida no es sino dolor pero aquella que abajo aguarda ha oído todo cuanto ha dicho no quiere demorarse por más tiempo sabe que ha llegado al final y así se dirige al cautivo lanzarote lo más alto que puede amigo vos que estás arriba hablada una vuestra amiga pero el dentro no oye nada y más allá y más esfuerza tanto que él alcanza a oír su voz en medio de su postración maravilla era quien podría llamarle pues la voz que le llama pero no sabe de quien es concluye que se trata de una alucinación dirige su mirada en derredor no hay nadie no están más que la torre y él dios dice que es lo que oí he oído hablar y a nadie he visto esto a fe mía es increíble y no estoy soñando estoy despierto si me hubiese ocurrido mientras dormía cuidaría que es pura ilusión pero estoy despierto por eso me inquieto entonces se levanta duras penas y se dirige paso a paso lentamente hacia la pequeña angostura llegado allí se apoya y mira hacia arriba y hacia abajo de frente y de costado después de dirigida su vista al exterior escudriña cuanto puede ve al fin quien le está llamando no la conoce pero la ve ella por su parte le conoció al momento y le dijo lanzarote he venido de lejos para encontraros la cosa es hecha os he encontrado sean dadas gracias a dios yo soy aquella que os rogó un don cuando ibais hacia el puente de la espada y me concedisteis de grado el que deseaba de vos la cabeza del caballero derrotado a quien yo odiaba yo os la hice cortar en pago a ese don y de esa gracia me he puesto por vos en estos trabajos os sacaré fuera de aquí doncella mi gratitud es grande dijo entonces el prisionero bien recompensado será el servicio que hoy hice si consigo salir de aquí si sucediera de ese modo puedo prometeros por san pablo apóstol que consagraré todos mis días a vos pongo a dios por testigo de que no habrá día en que no haga lo que guste y ordenarme no sabréis pedirme otra cosa que yo no obtenga al instante si depende de mí el obtenerla amigo nada temáis muy pronto saldréis de vuestra prisión hoy mismo seréis libre ni por mil libras renunciaría a veros libre antes de nuevo día después os proporcionaré alojamiento reposo y bienestar no habrá cosa que os plazca que no tengáis si la queréis pero no desmayéis ahora primero he de buscar en esta tierra no sé dónde algún utensilio si es que lo encuentro que pueda ensanchar esta angostura hasta que podáis salir por ahí dios os ayude a encontrarlo dice él de acuerdo en todo con ella aquí tengo yo abundante cuerda la que los carceleros me han dado para subir mi comida un pan duro de cebada y agua turbia que perjudica el cuerpo y el corazón la hija de Baudamagus encuentra entonces un pico fuerte macizo y agudo lanzarote se sirve de él y tanto golpea haciendo el muro con todas sus fuerzas que consigue por fin una abertura por donde sale sin dificultad qué gran alivio qué alegría salir de su prisión donde tanto tiempo ha estado encerrado le espera el aire libre aunque le ofreciesen todo el oro que hay en el mundo sabes bien que no querría regresar a su cárcel ya ha salido lanzarote de su encierro se tambalea de debilidad la doncella muy suavemente le ha colocado sobre su muía juntos se alejan a buen paso pero ella elige los caminos escondidos para que nadie pueda verles cabalgan secretamente pues si no se ocultasen quien les reconociera podría causarles complicaciones y ella no quería que esto le sucediese por eso esquiva los pasos peligrosos hasta que por fin llegan a un refugio donde ella solía a menudo residir pues era agradable y hermoso todos ahí acataban de grado su voluntad abundaban los frutos el clima era sano y el retiro seguro a este lugar ha venido para lanzarote recién llegado la doncella le ha despojado de su ropa y en un lecho alto y hermoso le ha depositado con dulzura después le baña después le prodiga tantos cuidados que no sería capaz de deciros la mitad suavemente le da masaje y le mima como si se tratase de un padre le renueva totalmente le restituye a su antiguo estado ahora no es menos hermoso que un ángel ya no le roe el hambre es fuerte y bello en este nuevo estado se levanta del lecho la joven le había buscado el vestido más hermoso que tenía al levantarse él se lo puso alegremente más ligero que pájaro que vuela a la doncella abraza y besa después le dice amablemente amiga a vos sola y a Dios debo agradecer esta nueva vida a la salud por vos estoy fuera de prisión podéis tomar a cambio de ello mi corazón mi cuerpo mis servicios todo lo que tengo en el momento en que os plazca tanto habéis hecho por mí que vuestro soy largo tiempo hace que falto de la corte de Arturo mi señor de quien tanta honra he recibido bastante tendría que hacer allí mi noble y dulce amiga por amor os pediría licencia de partir hacia allá me dirigiría con gran placer si me lo permitís lanzarote mi querido amigo mi dulce y bello amigo dice la joven consiento en ello no quiero otra cosa que vuestra honra y vuestro bien aquí y allá un maravilloso caballo que ella tiene el mejor que visteis jamás se lo obsequia y él salta encima sin pedir licencia a los estribos en un suspiro se encontró en la silla entonces ambos se encomiendan mutuamente a Dios que nunca es mentiroso lanzarote se ha puesto en camino tan alegre que no sabría describiros cuánto por haber escapado así del lugar en que estuvo prisionero muy a menudo se dice para sí que melegante el traidor indigno de su estirpe le ha tenido en prisión para su propio mal y que pagará cara a su traición a pesar suyo yo estoy fuera se repite y jura en cuerpo y alma por aquel que creó el universo que no hay tesoro ni riqueza en Babilonia agante por el que dejaría escapar con vida a tal felón si le tuviera su merced como vencedor demasiada vergüenza y perjurios le ha causado pero la venganza se acerca y el mismo melegante a quien amenaza ya ha llegado a la corte sin que nadie le hubiese hecho venir una vez llegado preguntó por mi señor Galván tanto que obtuvo verle entonces el traidor probado se interesa por Lanzarote si ha sido visto o encontrado como si él nada supiera a ese respecto de hecho no sabía nada pero creía saberlo Galván le dice la verdad que no le ha visto y no ha llegado aún y bien dice Melagante puesto que aquí os encuentro venid a mantenerme la palabra no esperaré más tiempo cumpliré mi palabra si a Dios place responde Galván haré frente a mi compromiso con vos con creces me liberaré de mi promesa pero si lanzamos los dados por ver quién consigue más puntos y yo consigo más que vos así me valga Dios y Santa Fe nos dejaré hasta haberme llevado todo el dinero de las apuestas entonces Galván ordena que al punto se extienda una alfombra ante él rápidamente y en silencio cumplen su mandato los escuderos sin gruñir ni mascullar nada entre dientes han emprendido su tarea cogen la alfombra y la colocan en lugar señalado no tarda Galván en saltar encima y solicitar ser armado inmediatamente por los pajes que ante sí encuentra todavía sin manto eran tres los que allí estaban no sé si primos o sobrinos todos expertos y avesados irreprochablemente le han armado en punto alguno se podría poner objeciones a su trabajo acto seguido uno de ellos trae un corzal de España más rápido por campo bosque monte o valle que lo fuera el magnífico bucéfalo sobre semejante animal montó Galván famoso caballero el mejor enseñado de cuantos recibieron el signo de la cruz iba ya a coger su escudo cuando vio lanzarote descender del caballo ante sus ojos no lo esperaba maravillado se quedó mirando a quien tan repentinamente había llegado a la verdad le parecía una maravilla mayor que si hubiese caído de las nubes en ese instante delante de él pero cuando comprueba que está ahí de verdad y no se trata de un error nada le impide a él descender del caballo también se dirige hacia lanzarote con los brazos extendidos le saluda le abraza y le besa gran alegría es para él haber encontrado a su compañero os diré la verdad no dejéis de creerme en ese momento no se hubiera cambiado por un rey si tuviese que prescindir de su amigo ya sabe el rey y todos que lanzarote tan largo tiempo retenido ha llegado sano y salvo a su cita el día de hoy todos manifiestan gran alegría y para festejarle toda la corte se reúne después de haberle esperado durante tanto tiempo nadie hay de avanzada o corta edad que no haga público su gozo la alegría ha borrado el dolor anterior desaparece el duelo y el placer vuelve a nutrir los corazones y la reina no participa de este júbilo por supuesto que sí es la primera en alegrarse pero dios mío ¿dónde se halla? jamás sintió una dicha tan grande como ahora ¿cómo no habrá venido? a la verdad está tan cerca de su amado que poco falta para que el cuerpo siga al corazón ¿dónde está el corazón? recibe al lanzarote con besos y caricias ¿y el cuerpo por qué se oculta? ¿acaso no es completa su alegría? ¿le consume tal vez la indignación o el odio? no por cierto ni una cosa ni la otra es que el rey y los demás que están allí tienen los ojos muy abiertos y podrían apercibirse de tal asunto si a la vista de todos quisiera hacer el cuerpo lo que hace el corazón si bien la razón no pusiera freno a su loco pensamiento y a su extravío todos sus sentimientos se harían visibles inútil y excesiva locura por ello es por lo que la razón ha doblegado corazón y pensamiento vale más esperar el instante oportuno en un lugar idóneo y adecuado no donde se encuentran ahora mucho honra el rey al lanzarote y después de haberle tributado lo mejor de las acogidas le dice amigo hace tiempo hace tiempo que no sentía la alegría que hoy siento al veros entre nosotros pero mucho me pregunto extrañado en qué tierra y qué país habéis permanecido durante todo este tiempo el invierno y verano os ha hecho buscar por todas partes nadie os ha podido encontrar mi buen señor responde lanzarote en breves palabras os diré cuanto me ha sucedido melegante el felón traidor me ha tenido prisionero desde que fueron liberados en su tierra los cautivos condenándome a vivir vergonzosamente en una torre a la orilla del mar allí me hizo encerrar y allí sufriría hoy el peor de los destinos si no fuese por una amiga una doncella a la que presté hace tiempo un pequeño servicio a cambio de aquel favor gran galardón me ha vuelto gran honra he recibido de ella e impagable servicio en cuanto a aquel a quien no amo en absoluto de quien he recibido tanta deshonra quisiera pagarle cuanto le debo en este lugar y sin tardanza ha venido a buscarme aquí me tiene no es preciso que aguarde por más tiempo él está preparado y yo también dios quiera que no tenga en lo sucesivo motivos para jactarse entonces dice galván a lanzarote amigo si pago vuestra deuda a vuestro acreedor pequeña bondad será esta ya estoy armado y estoy sobre mi montura como veis hermoso y dulce amigo no me neguéis este favor os lo suplico encarecidamente lanzarote responde que se dejaría arrancar ambos ojos de la cabeza antes de que lograra persuadirle jura que nada de eso sucederá solo él debe pagar una deuda que ha prometido satisfacer galván ve bien que todo cuanto diga no surtirá efecto así pues se despoja de la cota de malla y se desarma por completo de estas armas se reviste lanzarote sin perder un instante le parece que nunca va a llegar la hora de la satisfacción y la venganza ningún placer habrá para él mientras melagante no obtenga el fruto de lo pactado el felón completamente fuera de razón está maravillado del espectáculo que ofrece a sus ojos un poco más y perdería el juicio si se dice así mismo loco había de estar para no ir a ver antes de venir aquí si todavía tenía cautivo en mi prisión en mi torre aquel que ahora se burla de mí adiós pero ¿por qué habrá de ir? ¿cómo iba a imaginarme que podría salir de allí? no están los muros sólidamente construidos ¿no es la torre lo suficientemente fuerte y alta? no había salida posible sin ayuda del exterior quizá alguien me haya traicionado porque si los muros se hubiesen venido abajo precozmente arruinados ¿no habría muerto él confundido con ellos y desmembrado y roto? si hubiese caído si Dios me ayude habría muerto sin escape posible pero antes de creer que los muros fallaron prefiero creer que el mar no tiene una gota de agua y que el mundo ha llegado a su fin a no ser que hayan sido abatidos por la fuerza no ocurrió de otro modo alguien le ayudó a salir de no ser así no hubiera conseguido escapar convengo en que no que no ruedan para mí bien las cosas sea como sea él está fuera si lo hubiese guardado bien entonces no habría sucedido esto ni habría él regresado a esta corte jamás pero es tarde para arrepentirse el villano que no suele mentir dice verdad es demasiado tarde para cerrar el establo cuando ya se han llevado los caballos sé bien que ahora solo me espera la vergüenza si no supero con mi propio sufrimiento este difícil trance pero ¿hasta qué punto lograré resistir? en fin haré cuanto pueda lucharé contra él con todas mis fuerzas si place a Dios mi única esperanza de este modo va cobrando vigor y no pide otra cosa que ser conducido junto con su enemigo al campo de batalla mucho no esperará me parece pues lanzarote lo requiere a su vez quiere luchar y piensa vencerle de inmediato pero antes de que se ataquen mutuamente les dice el rey que vayan a la llanura que se extiende bajo el torreón de aquí a Irlanda no existe otra tan bella así lo hacen hacia allá se dirigen muy pronto están en el lugar señalado les sigue el rey todos y todas en tropel una gran muchedumbre nadie ha quedado atrás y en las ventanas véanse muchos caballeros gentiles damas y hermosas doncellas todas por ver a lanzarote en acción había en la llanura un sicómoro más bello no podía ser cubría un gran espacio y estaba orlado todo alrededor de hierba fresca y venuda siempre nueva y hermosa bajo este sicómoro bello y gentil que fue plantado en tiempo de Abel brota una clara fuente que fluye con ligereza la arena parece de plata y el conducto de oro el más precioso y puro y corre a través de la llanura entre dos bosques hasta un valle al rey le plaza sentarse junto a ese manantial no encuentra nada allí que le desagrade acto contiguo ordena a sus gentes que se sitúen arriba fue entonces cuando lanzarote cargó contra Melagante con gran ira como quien mucho le odiaba antes de herirle empero le dijo en alta y firavoz acercados yo os desafío y sabed bien que no tendré piedad de vos espolea entonces a su corcel y vuelve atrás un poco a tiro de arco para tomar impulso después se precipitan el uno contra el otro a todo galope de sus caballos e intercambian sendos golpes en los más sólidos escudos tales que han conseguido traspasarlos pero ninguno de los dos está herido no llegaron las lanzas a la carne hasta este primer encuentro cada uno ha pasado al lado del contrario en un instante enseguida a todo correr vuelven a dirigirse mutuamente grandes golpes en los fuertes escudos gran esfuerzo despliega en los valientes caballeros y no es menor el de los rápidos y potentes caballos a través de los escudos sin embargo han pasado las lanzas que no habían sido quebradas y por fuerza han llegado hasta la carne desnuda el ímpetu de su ataque ha derribado a ambos en tierra correas cincha estribos nada puede impedir su caída uno y otro vacían sus arzones y se desploman sobre la tierra inculta sus corceles están espantados ven al azar de un lado a otro cosea el uno el otro muerto quisieran darse muerte mutuamente los caballeros caídos se levantan lo más pronto que pueden y desenvainan las espadas donde figuran sus divisas ponen el escudo a la altura del rostro y se disponen en lo sucesivo a hacer el mayor daño posible con el filo cortante de sus aceros lanzarote no tiene miedo su esgrima es por lo menos dos veces superior a la de su adversario pues había aprendido este arte en su infancia ambos intercambian grandes golpes sobre los escudos y sobre los yelmos laminados de oro tanto que los han hendido y abollado fuertemente la premia lanzarote de un tremendo golpe le ha cortado el brazo derecho por más que no le tenía cubierto de hierro por la zona que el escudo dejaba al descubierto melagante afrentado como se siente por la diestra perdida dice que se hará pagar cara esta pérdida si hay lugar para la venganza hacia allá piensa dirigirse tan loco está de ira y de dolor poco puede hacer ya si no es intentar alguna astucia corra hacia su enemigo cuidando sorprenderle pero lanzarote se ha dado cuenta y con su espada bien corta le asesta un tajo tal que pasarán abril y mayo antes de que el felón pueda recuperarse de la herida le ha hundido la nariz hasta los dientes rompiéndole tres de ellos melagante en medio de su ira no puede articular palabra ni siquiera se digna suplicar la merced del vencedor hasta tales extremos su lujo corazón le ha desviado el seso lanzarote se acerca a él le desata las cintas del yelmo y le corta la cabeza ya no volverá a traicionarle muerto ha caído y él le ha matado yo os digo que ninguno de los espectadores se ha compadecido de su muerte el rey y todos los que ahí se manifiestan muestran su júbilo los más alegres desarman a lanzarote y se lo llevan ebrios de alegría señores si yo dijese más sería fuera de materia por eso me dispongo a acabar aquí aquí termina mi relato Godofredo de Leigny el clérigo ha llegado al final de la carreta nadie le recovenga ni reproche haber llevado su tarea más allá de cretien pues ha obrado de acuerdo con él que la comenzó su parte comprende desde que lanzarote fue encerrado en la torre hasta el fin de la historia tal como su parte ni más ni menos de otro modo saldría perjudicado el cuento fin fin Gracias por ver el video